Porque va a ponerse la pelota en movimiento, va a iniciarse el partido, va a poner el balón en movimiento el Real Madrid. Y los futbolistas del Barça... Rodeando el círculo central. Comenzó el encuentro, tres centrales parecen el Real Madrid. Sergio Ramos ha ido atrás, ha golpeado la pelota buscando el costado, no, se va por delante de los centrales. Y va a ser una especie de híbrido ahí, colocado delante de los dos centrales y en un triángulo en el medio campo. Con Modric por la izquierda y Kedira por la derecha y con Sergio Ramos por delante de los centrales instalados en el medio. El Barça jugando, ya hemos desvelado la primera duda con las alineaciones que teníamos hoy de Carlo Ancelotti. Y juega el Barcelona. El balón para Dani Alves, Cristiano por la izquierda. Bale como delantero centro y Di María por la derecha es la segunda cuestión. Bueno, sí, estamos viendo ya a Bale en una zona céntrica. Cosa que he hecho varias veces con el Tottenham Hotspur. Ahora le veo más ahí que la banda derecha. De hecho, ahí jugaba, o casi ahí digo, en el Tottenham buena parte de la temporada pasada, aunque como segundo punta ahora prácticamente es el primero. La pelota para el Barcelona, primer ataque del Barça. Ahí va Neymar conduciendo el balón, cruza por delante de Messi, corre el campo en paralelo. Le sale al paso a Madrid, consigue tocar de puntera. Marcelo que protege la pelota contra su amigo. Neymar que le hace falta. El colegiado que dice que hay falta parece que un día no está por la labor de que se pare el juego y no se le vaya al partido de los primeros compases porque daba la sensación de que la jugada merecía la ley de la ventaja. Muy encima de la jugada para señalar esa primera falta sobre Marcelo de Neymar en la presión. Los dos técnicos en la zona técnica dando ya instrucciones. Carlo Ancelotti con traje negro, camisa blanca, corbata también oscura, el Tata Martino, pantalón oscuro, chaqueta gris y polo azul. Nada de polo pistacho. Polo pistacho ya ha pasado mejor época con los dos empates recientes del FC Barcelona. Tocó de cabeza ahí para llevarse la pelota. Dani Alves consigue salvarla delante de Bale. El balón lo controla Modric. Se intenta ir sobre la banda. Quiere jugar con Cristiano. Hay ventaja para Sergio Busquets que le entrega la pelota ya a Gerard Piqué. El Barça quiere salir jugando minutos dos de partido. Tocando en corto el balón para Adriano. Presionado por Di María. Quedan arriba los tres jugadores, los tres galgos de los que hablaba Michael. Con Di María por la derecha, con Bale por el centro y con Cristiano por la izquierda. Intenta llegar Cristiano. No consigue llevar a la pelota a Alves. Sí lo hace Leo Messi que encara ya como exterior diestro. Se va por dentro. Intenta regatear a Modric y lo consigue. Cambia para la jugada de Iniesta. Ha cortado el balón Carvajal. Carvajal que sale por la banda derecha. Tiene por dentro con interior a Di María. Se va Carvajal en solitario. Buscando ahí Adriano. No hay salida. Ha tocado la pelota en Carvajal y será saque de banda para el Barcelona. Tocó el balón Iniesta. Vemos ahí la acción antes comentada. Por parte de Neymar. Clara falta contra Marcelo. Pitó el colegiado. La acción de Neymar contra Marcelo. El balón es para el Barcelona. Sergio Busquets. Con Gareth Bale ahí por delante. Intentando incomodar la salida del Barça. Ha jugado para Piqué. Piqué atrás para Valdés. Y ya tiene ahí a Di María presionándole. Juega la pelota sobre Mascherano. Mascherano para Alves. Salva la línea de presión en el Barcelona. Toca por dentro. Ahora que venga Cés. Ha tocado el balón buscando a Neymar. Eleva Varane. Corta. Pelota que le cae a Adriano. Adriano intenta entrar por el callejón del 10. Va a buscar el centro. Queda en los pies de Varane esa pelota que la controla en el área madridista. Bueno, tampoco el centro hubiese prosperado. No había nada esperando en el centro. Atención a ese balón que ha robado el Barcelona. Xavi Hernández jugando para Fábregas. Le va a pegar Fábregas. Se ve metido por ahí dentro Neymar. Yo creo que además en fuera de juego. Sí, es lo que ha enseñado el asistente. Fuera de juego de Neymar. Eso es lo que acaba de pitar el asistente. La posición incorrecta de Neymar. Ahí le ve en el momento del disparo de Fábregas. Y por lo tanto, balón para el Real Madrid que va a poner en movimiento Diego López. Para los que hayan llegado tarde. Ninguno habrá, aunque no sea una hora que pueda decirse que hay razones para llegar tarde. Saludo uno se levante tarde de la siesta. Ahí está Sergio Ramos en el centro del campo del Real Madrid. Con Bale como delantero centro. Con Di María por la derecha, por la izquierda. Cristiano Ronaldo. Y un Barça que deja arriba a Neymar y a Messi. Que mete a Fábregas como falso nueve. Porque está en realidad jugando de delantero, de mediocampista más que de otra cosa. Di María al centro, al área. Se eleva a Valdés. Atrapa la pelota a Valdés. Cuando tiene la pelota el Barça, se viene Messi hacia la banda derecha. Y sí se mete como falso delantero centro, Fábregas. La pelota es de Xavi. Xavi por dentro para Andrés Iniesta. Perseguido ahí por Sammy Quedira. Conduce la pelota al manchego. Puede abrir a la banda. Lo hace para Neymar. Neymar que va a encarar a Carvajal. Intenta irse en velocidad tirando la diagonal. Juega para atrás Andrés Iniesta. Andrés Iniesta deja para Neymar. No lo puede controlar Neymar. El que despeja es Marcelo. Llega Bale. Controla Sergio Busquets por delante de Cristiano. Apertura la banda para Leo Messi. Leo Messi tiene un costado a Fábregas. Va a buscar la entrenada de Iniesta. Tocado el balón Modri. La saca al Madrid. Intenta salir Cristiano Ronaldo. Meteo la pierna a Messi. Recupera al Barça. Leo Messi con la pelota jugando para Fábregas. Ahí se le van encima cuatro jugadores del Real Madrid. Busca al Barça por el otro costado. Ve el balón para Iniesta. Iniesta que juega con a Fábregas. Fábregas que se la esconde a Modric. Abre la pelota para Adriano. Adriano delante de Di María. Entrega para Neymar. Encara sobre Carvajal. Neymar que conduce. Toca el balón nuevamente para Adriano. Adriano tiene a Xavi. Recibe el Elegarense. Abre el balón nuevamente para Neymar. Ahora busca el uno contra uno. Se va de Quedira también que le sale al paso. Va a cambiar el juego. Quiere llegar a la pelota Iniesta. Metido a la pierna Bale. El rechace es para Di María. Di María manda la pelota arriba para Cristiano. Con Gerard Pequet intentando evitar el contragolpe. La falta existe de Adriano sobre. Cristiano Ronaldo. Ahora buenos momentos para el FC Barcelona. Esa asociación. Jugando en un sello postal digamos. Y pudiendo pues triangular el balón y crear algo de peligro. No terminaba con disparo a la puerta de Diego López. Pero son buenos momentos del FC Barcelona. Diálogo constante entre Sergio Ramos con Varane. También con Pepe. También con Marcelo que se ha acercado a la banda para hablar con Carlo Alcenotti. Imaginamos que para resolver algún tipo de duda en su posición. De momento la posición de Sergio Ramos en el centro del campo. No está siendo utilizada para sacar el balón por ahí. Lo está intentando el Madrid de manera más directa. La pelota suelta para el Barcelona. Juega de tacón. Para Andrés Iniesta. Sergio Busquets. El cambio de velocidad. No le sale al Barça. La controla Marcelo. Tienen corto a Modric. Recibe Modric. Quiere conducir. La pelota llega a Cristiano Ronaldo. Perdona Bale. Ha tocado Cristiano atrás. Para jugar sobre Pepe. Pepe para Varane. Varane que busca arriba. Encuentra Di María. Ya se mueve por delante de él. Sammy Quedira. Va a encontrar uno contra uno. Se va. No. Falta. Levantó la bandera el asistente. Acaba de señalar la falta de Sergio Busquets. Y le va a señalar cartulina amarilla por esa entrada a Sergio Busquets. Bueno, temprano. Muy temprano. Para sacar la tarjeta. Está, pues, poniendo el listón extrañamente alto, ¿no? En tan temprano partido. Undiano no es un tipo, un árbitro realmente tarjetero. Vamos a ver la entrada. La entrada que simplemente llega. Comete falta. Pero minutos siete. Tarjeta para esto. Bueno. Se enfadaba Busquets. Se enfadaba el público del Camp Nou. Hablaba también con el colegiado, con Undiano Bayenco. Xavi Iniesta. Intentando pedir las explicaciones. Pero ahí está. Primera cartulina amarilla del partido para Sergio Busquets. Por esa falta sobre Ángel Di María. Que precisamente va a votar esa falta peligrosa. Atención al balón parado. Una de las armas hoy del Real Madrid. Contra el fútbol club Barcelona. Va a golpear la pelota al Madrid. Lo va a hacer Ángel Di María. Ahí va el envío. Punto de penalti. Se eleva Sergio Ramos. La pelota queda suelta. Ha pintado falta del Real Madrid. El colegiado, Undiano Bayenco. Bueno, claro. Si es el tarjeta que le he dado. Hemos visto esos tarjetes dados, ¿no? Pero minuto 35. Algo así, ¿no? Y creo que es una declaración de intenciones también de parte del árbitro. Aquí nadie me va a tomar el pelo. Nadie va a emplear el juego duro. Y así lo voy a mostrar. Bueno, pues ahí está la falta que ha señalado a Sergio Ramos. Y la pelota ya en movimiento para el fútbol club Barcelona. Mal toque ahora de Neymar. Le ha metido en un problema a Gerard Piqué. Jugó de cabeza. Que dirá. El balón vuelve al Barça. La toca Neymar. Intenta bajarla. Andrés Iniesta con la maestría habitual. Ha tocado el balón para Fábrega. Se ha robado bien el Real Madrid. Se lleva la pelota a Cristiano. Fue una buena anticipación de Pepe. Cristiano en la esquina del área. Perseguido por Busquets. Ahí intenta irse. Ha tocado Iniesta. Le robó la cartera. Los tres contra uno pudieron contra Cristiano Ronaldo. El balón golpea en Di María. Impulsado por Adriano. Y es saque de portería para el fútbol club Barcelona. Y un día no hizo un buen play de ventaja. Hubo falta sobre Pepe. Sí, que todavía está dolorido. Le pregunta a Oñar Mayenco si no tiene problemas. Dolorido el jugador del Real Madrid. Pero va a continuar sin excesivos problemas el central. Hizo una buena anticipación. Le golpeó ahí claramente Fábregas. Delante del colegiado. Que ya le ven que tenía el gesto de pitar la falta. Como vio que la pelota quedaba en pies de Madrid. Dejó ley de la ventaja. Y como pronosticamos antes del partido Carlos. Estamos viendo que Cristiano y Bale han cambiado de posiciones momentáneamente. Bale se ha venido a la izquierda. Ahora es Cristiano el que está en el centro. La pelota para Di María. Que mantiene su posición en la banda derecha. Deja correr el balón ahí Mascherano. Controla para el Real Madrid. En una especie de pausa. Que es un espejismo en el minuto nueve de partido. Porque hasta ahora el partido está siendo como se espera de un clásico intenso. Pelota para Fábregas. Perseguido ahí por Sergio Ramos. Toca el balón para Busquets. Juega la pelota Gerard Piqué. Piqué para Adriano. La pide Neymar. Tueba por dentro para Fábregas. Fábregas sobre Andrés Iniesta. Tiene por delante a Xavi. Se mueve bien a Andrés Iniesta hacia el costado izquierdo del ataque del Barcelona. Mete por dentro el balón para Fábregas. Devuelve para Andrés Iniesta. Este entrega finalmente la pelota para Neymar. Que encara sobre Carvajal. Devuelve el balón a Andrés Iniesta. Toca Fábregas. Juega con Adriano que se incorpora. También Xavi a la conducción. Ahí sigue Adriano. Al final entrega la pelota a Xavi. Se está ofreciendo a Sergio Busquets. Va a cambiar el juego hacia la posición de Leo Messi. La controla con la pierna izquierda. La duerme en el interior del pie. No arranca para tocar sobre Marcelo. Y entrega la pelota a Alves que devuelve. Sigue ahora intentando emparejados Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Continúa Leo Messi buscando con quién jugar. Termina entregándole la pelota a Dani Alves. Se cierra bien el Real Madrid. Le cuesta al Barça encontrar un hueco. Pero tiene paciencia para controlar. Ahí está Neymar buscando por dentro a Fábregas. Fábregas en el área buscando atrás. La controla Xavi de primeras. Mete la pierna Sergio Ramos para evitar el disparo de Neymar. La engancha Messi. Le pega Messi. El balón suelto. Va a llegar. Diego López. Sí, un cambio de ritmo. Fábregas es el primero a entrar en el área. Eso cambia todo. Luego acaban buscando Messi por la parte derecha. Primera bronca del partido de Karl Ancelotti. En esta ocasión para Luka Modric. Le dice que cuando el Madrid no tiene el balón. Cuando se tienen que replegar. Que se alinee con Sergio Ramos justo por delante de los centrales. Ahí está Modric. Con complicaciones ante Xavi. Tiene que apoyarse en Diego López. Ahora para mí gustó. Había defendido bien la jugada del Real Madrid. Muy compacto. Obligó al Barça a buscar bandas. En tres o cuatro ocasiones. No puede penetrar por el centro. Hasta que al final lo hizo Fabregas. Y luego posteriormente Messi con ese medio disparo. Juega la pelota Gerard Piqué. Piqué tiene ahí en corto a Xavi. Pero cambia el juego buscando a Dani Alves. Lo único que ha encontrado es la cabeza de Gareth Bale. El balón para Marcelo. La regala Marcelo. Está durando poco el balón al Real Madrid. No sale nunca por el centro. Puede ser un muy mal pase de Marcelo. Fábregas. Juega Fábregas con Xavi. Xavi, Neymar, Neymar, Xavi. Espera ahí. Bien armado el Real Madrid. Es en el medio con Sergio Ramos. Balón para Fábregas. La jugada era buena. Pero no hubo precisión del todo en el envío. No terminó de esperar la Fábregas a ese pase de Xavi. Hasta la anterior aproximación del Barcelona. Y la charla referida por Ricardo Sierra de Carlo Ancelotti a Luka Modric. Va a sacar de puerta Diego López. Ahí va el golpeo del guardameta. Hacia el círculo central. Con la espuela la toca Andrés Iniesta. Ahí se la entrega Neymar. Juega el Madrid. Toca a Di María para Quedira. Quedira sobre Carvajal. Busca la pared por ese costado. Vuelve a tirar de espuela. De taco. Ahí Andrés Iniesta. Se ha llevado un golpe en la cara. El jugador del Barcelona. De Sergio Ramos. Que se disculpa con Adriano. Un bien Ovalenko va hacia la jugada. Envitado falta. Bueno, ahí va por delante con el brazo. No creo que busca hacer mucho daño. Pero lo da. Le da. El codazo. El ímpetu de Ramos. Le condujo a chocar con Neymar. Yo creo que... Esta le va a costar si puedo, ¿no? Si no se la enseña. Sí, se la enseña. Sí, se la enseña. Se la va a enseñar. Se va a enseñar. Decía que ni siquiera había sido falta. Que él estaba parado. Pero esa obstrucción después del anterior. Que, por cierto, no había señalado falta Undiano Ovalenko. Otra vez sobre Neymar. Le cuesta la primera cartulina amarilla del partido para un jugador del Real Madrid. Sergio Ramos ha molestado. Se ha empleado dos veces en un momento el codo. En la primera le doy beneficio a la duro porque iba con el ímpetu de rematar de cabeza. Esta, pues, es un placaje claro, ¿no? Bueno, por la encuesta de la cartulina amarilla a Sergio Ramos es la acción sobre Neymar. Parecía que era bastante probable que se la enseñara. Dos acciones en apenas segundos clavadas con el brazo por delante. Sergio Ramos ante el mismo protagonista, Neymar. En la segunda Undiano Ovalenko le enseñó la cartulina. Pero en el minuto siete ya ponen listón un día, ¿no? Entonces ya además era probable que hubiese recibido una tarjeta amarilla a Ramos ahí. Bueno, pues hasta en eso está el partido parejo. Los dos que hoy juegan como mediocentros defensivos. Evidentemente son jugadores distintos. Pero los dos que juegan como mediocentros defensivos, es decir, que probablemente tengan que ir a achicar alguna jugada en algún momento del partido. Sergio Ramos y Sergio Busquets. Los dos con cartulina amarilla. Juega la pelota al Madrid. Modric para Cristiano Ronaldo. Intenta correr el equipo blanco. Ha cortado la pelota. Ahí Xavi. Disparo de Bale. Tocó Xavi. Y equivocó en realidad sus dos compañeros que ya salían. El balón quedó entre líneas y Bale le pegó con la zurda por encima de la portería de Víctor Valdés. Sí, García ve ese balón suelto y piensa, esta es la mía. Esta es la mía. Ahí toca la pelota a Xavi. Y en realidad el balón se queda entre líneas. Gareth Bale sacó un disparo por encima de la puerta de Valdés. La pelota sobrepasa la línea y el Madrid va a jugar desde la banda. Lo va a hacer Marcelo. Primer cuarto de hora de partido con 0-0 en el marcador. Marcelo que pondrá la pelota en juego. Atención a Marcelo que juega largo arriba buscando a Gareth Bale. El balón para Luka Modric. Modric que abre la pelota a la banda para Carvajal. Carvajal que sube por el costado. Le espera Di María. Di María nuevamente a la banda. La carvajal dobla en cara sobre Adriano. Busca el centro muy largo. Buena para Bale. De cabeza la pone en el primer palo. Despeja Mascherano. El centro de Carvajal que crea peligro en el área del Barcelona. Va a sacar Marcelo. Marcelo para Pepe. Pepe, Marcelo. Buena maga. Delante de Leo Messi. La pide Modric. Juega por dentro Sergio Ramos. Sergio para Quedira. Quedira tiene por delante a Di María. Va a abrir a la banda para Carvajal. Se ha ido hacia la derecha ahora Cristiano Ronaldo. Juega Varane. Recorta sobre Fábregas y se apoya atrás en Pepe. Presiona Xavi. Pepe busca el pase en diagonal. Largo buscando la carrera de Cristiano. Protege Piqué. Sale Víctor Valdés. A Madrid evidentemente le cuesta salir por el centro. Y lo intenta en desplazamientos algo más largos o por los costados. El Barça es lo que es habitual. Sí, claro. Sí, pero Madrid prefiere perderlo al perderlo por el costado que por el centro. Ahí se va el Barça por la izquierda con Adriano que entrega la pelota a Neymar. Neymar que encara sobre Carvajal. La pisa. Tiene la ayuda Carvajal de Quedira. Por ahí no hay hueco y sale hacia atrás. Neymar conduce para entregarle el balón finalmente a Sergio Busquets. Ensancha el campo en el lado derecho Dani Alves. Insiste el Barça. Busca por dentro. No llega a la pelota Iniesta, pero sí va a llegar en la banda Adriano. Amaga la pide en el pico del área y Neymar la coloca para el disparo. Le va a pegar Amaga. Busca ahora la entrada dentro del área. Un nuevo recorte. Le pega finalmente a las manos de Diego López. Sí, se quedó sin fuerzas al final. Driblo en dos ocasiones ahí en Neymar. Pero el disparo salió muy despacito sobre la portería de Diego López. Piqué jugando la pelota para el FC Barcelona. Se abre en la banda Xavi. Xavi entrega el balón a la banda sobre Dani Alves. Dani Alves que busca arriba. Marcelo que cae ante Dani Alves. El colegiado dice que ahí no pasa nada. La juega hacia atrás el FC Barcelona. La pelota es para Xavi. Xavi viene por delante a Leo Messi. Va a jugar con Dani Alves. Leo Messi intenta tocar el balón a Modric. Cambio de orientación de Mascherano. Mascherano que cambia la pelota buscando Neymar. Que juega de cabeza. La toca a Quedira. Queda la pelota para el Barcelona. Sergio Bujer ataca a Andrés Iniesta. Andrés Iniesta buscando el callejón del 8. La juega para Neymar. Neymar recorta. Busca el disparo. Gol del Barcelona. 18 de partido. Neymar abre la la cuenta para el FC Barcelona. Creo que la pelota no ha llegado limpia. Es decir, tocó a un jugador del Real Madrid. El gol es de Neymar que buscó la portería. El partido se abre con gol de Neymar. Andrés Iniesta que busca ahí en el callejón. Parece que Pipe provoca una posición correcta de Neymar. El balón golpea por debajo a Arande. El muslo. Y se mete en la portería de Diego Albe. Sí, porque no parece factible que ese balón pueda entrar por ese palo. Lo busca Neymar. Toca en Varane. Lo desvía. Varane, ¿no? Yo creo que es Varane. Carvajal, no sé. Carvajal, sí, sí. Porque no parece factible. Pero FC Barcelona lleva la iniciativa. Y ya lleva la ventaja en el marcador. Esta cámara va a dejarnos más claro. Bueno, no hay tiempo porque... Sí, en Carvajal. El balón llega a pegar en Carvajal. Le pasa por debajo las piernas. Golpea en Carvajal. Lo suficiente para despistar que no pueda llegar Diego López. Neymar en el segundo disparo a puerta del partido. Marca su tercer retanto de la temporada. El primero, evidentemente, en un clásico. Marcelo que busca un centro peligroso que despeja Piqué. El balón sale para Sergio Ramos que abre la pelota hacia la banda. Quiere llegar y lo consigue Adriano. Busca la contra ahora el Barcelona. Frena Xavi la pelota. Corta Sergio Ramos. Toca Bale. Lo intenta Quedira. Se la lleva Sergio Busquets que se la esconde a Quedira. Le hace un lío a Sammy Quedira. Recibe falta. Juega al FC Barcelona. El Barça que toca y toca. Pelota atrás de Adriano. Gerard Piqué con a Xavi. El Madrid espera ahora con la línea defensiva prácticamente en la tangente del círculo central. Y con la línea de ataque al otro lado del círculo. Ese es el espacio que intenta dejar el Madrid al Barcelona para jugar. El Barça acepta el reto y toca. Balón por dentro. Messi recibió de Iniesta. Mano a mano. Ahí va a Messi. ¡Fuera! Bueno, tambalea el Madrid. Tampalea Madrid necesita un poco de pegamento en el centro del campo. Era demasiado fácil ese balón en ese espacio. Llegó Messi con demasiada claridad para el Real Madrid. Madrid tiene que agarrarse. Agarrarse, apelarse a su coraje. Necesita pegamento en el centro del campo. Los consabidos problemas de la espalda de Marcelo. Intentó aprovecharlos ahí. Andrés Iniesta con un pase magistral. Leo Messi lo encontró a la portería. Es Valdés el que saca largo arriba. Tocado de cabeza a Carvajal en la pelea con Neymar. Ha pitado el colegiado. Falta del brasileño. El balón, por tanto, para el Real Madrid. 21 de partido con 1-0 en el marcador. Es Luka Modric el que juega. Y no se entiende con Gareth Bale. Que se despistó. Pelota para Leo Messi. Ahí encuentra Sergio Ramos junto a Sami Khedira. Xavi. Leo Messi. Toca para Busquets. Busquets la abre hacia el costado de Adriano. Adriano la controla. Yacierra de María. Llega la pelota Neymar, el autor del gol del fútbol Club Barcelona. La pelota para Busquets. Cambia de dirección delante de Cristiano Ronaldo. Que ocupa ahora la posición de delantero centro. Juegan Messi e Iniesta. Xavi. Todo en el círculo central. Cambio de orientación para Dani Alves. Que tiene el carril abierto. Va a cerrar Bale ahí con Marcelo. Se frena Dani Alves. Se entrega la pelota a Leo Messi. Que se incrusta en el medio campo. Con Fábrega buscando arriba. Ha despejado la pelota cara. Despejó la pelota Carvajal delante de Neymar. Va con el balón a Xavi. Toca Adriano. Neymar que se la esconde a Carvajal. Y le entrega la pelota hacia Adriano. Vuelve Neymar. Neymar entregando para Xavi. Xavi tiene ahora como delantero centro a Leo Messi. Intenta recibir. No hay hueco. La toca para Andrés Iniesta. Mascherano se la devuelve. Quiere presionar Quedira. El Madrid busca una presión más alta. Pero el Barça toca cómodo. Juega Andrés Iniesta para Sergio Busquets. El balón es de Xavi. Xavi quiere buscar la entrada de Fábrega. No le encuentra. El balón para Diego López. Va a jugar el de Lugo. Ahora, el Madrid resistía bien esa jugada. Pero no tiene pinta de quitarle al balón. Restarle el balón al FC Barcelona. Le acaba de decir Carlos Ancheros de Agarret Bell. Que se vaya la banda derecha. Que Di María entre ahora por el centro. Cristiano en la izquierda. Ya, pero hasta que tiene el balón no va a entrar en ningún lado. No es una cosa. Está ahora mismo resistiéndole al Barça. Pero no está arrancándole la pelota. Entonces no puede jugar el Real Madrid. Se quedaba por resolver del todo. Porque si alguien tenía la duda es accionado en el gol de Neymar. Esta toma yo creo que resuelve las circunstancias. Las pocas dudas que podía haber. Balón que cruza buscando Neymar. No va a llegar ahí el brasileño. Lo saque de banda para el Real Madrid para Carvajal. Tenemos la jugada repetida una vez más en el momento de la entrega ahí. Pepe está más cerca de la portería que Neymar. La pelota termina dentro de las mallas del Real Madrid. El balón para Leo Messi. Messi busca la entrada en la espalda de Carvajal. No va a llegar porque Carvajal corta. Entregó para Luka Modric. Modric cae objeto de falta por parte de Andrés Iniesta. Ley de la ventaja. Deja el balón en los pies de Di María. Abre Di María para Marcelo. Marcelo la controla con el pecho. Le presiona por ahí Fábregas. Viene Di María para tocar sobre Luka Modric. Perseguido nuevamente por Fábregas. Ha jugado para Sergio Ramos. Toca delante de Andrés Iniesta para Gareth Bain. Se ofrece como interior a Sami Khedira. Bain que intenta recortar. Siguen conduciendo. La salva como puede Sergio Ramos. Balón atrás para Barán. Barán sobre Luka Modric. Modric entregando la pelota para Bain como interior. Juega el balón hacia Sergio Ramos. Sergio Ramos toca para el croata. Viene por la pelota Cristiano. Viene la presión rápida. Tanto de Mascherano como de Andrés Iniesta. Fue hacia atrás. Tocó Barán. Barán sobre Pepe. La pide Modric para iniciar. Modric tiene la gente demasiado lejos. Entregó el balón para Gareth Bain. Sergio Ramos llega justo delante de Neymar. Tocó Sami Khedira. El rechace para Carvajal que juega de cabeza para Khedira. Khedira sobre Sergio. Sergio baja la pelota delante de Xavi. Entrega el balón para Barán y este lo juega sobre Pepe. Pepe cruza el campo. La divisoria. El balón para Marcelo. Viene Cristiano a ofrecerse en corto. Di María, Di María, Marcelo y Cristiano en la misma banda. Quiere cerrar ahí. Marcelo va a llegar con todo. Mascherano saque lateral para el Real Madrid que claramente solo encuentra la manera de acercarse al área del Barcelona por los dos costados. Sí, pero esa es una buena posición por la parte del Madrid. A su duradera casi todos han tocado. Viene la salida del Barcelona. Tiene poca gente delante Messi. Conduce, aguanta ante Sergio Ramos. También ante Pepe. Mete la pierna Pepe. Balón para el Barcelona. En línea se la da al Barça ante el enfado de los jugadores del Real Madrid. Sí, Sergio Ramos, Pepe. Entendían que era Leo Messi el último en tocar. Y ahora se han dormido, se han dormido. Va en la protesta. Mira, Messi dentro del área la quiere poner. Carvajal llega antes que Neymar. Con la pelota Cristiano. Cristiano, Marcelo, Marcelo, Modric. Quiere salir porque hay espacio el Real Madrid. Lo hace para la zona de Quedira. Ahí tiene por detrás a Carvajal. Busca Bale. Bale va a encarar a Gerard Piqué. Se desmarca a Cristiano. Atención a Bale. La pega Bale. Arriba. Saque de puerta para el FC Barcelona. Por cierto, Caras es menor. Tiene tres jugadores discutiendo sobre un saque de banda. Y permite que Messi entre en el área. Ahí Bale tiene su hueco. Tiene su metro para el disparo. Pero habrá hecho mejores disparos en su carrera. Le pega por segunda vez hacia la portería. Gareth Bale. Hacia la portería del Barça. Saque de banda. Señala el colegiado Undiano Mayenco. La pone en juego el Real Madrid. El balón al centro de la defensa. Donde está Pepe. Pepe para Barán. Barán jugando arriba. Tenta bajar la pelota Bale para Sami. Que dirá que cae. El colegiado no pita. Pero sí Andrés Iniesta. Falta para el Madrid. Sí, el asistente estaba más cerca de la jugada. También estaba algo más alejado en esta ocasión. Undiano Mayenco. Le señalaba esa falta al asistente con la bandera. Falta favorable al Real Madrid. Pondrá la falta en movimiento. Di María. El colegiado tiene que colocar la posición de la pelota. Falta peligrosa está Cristiano Ronaldo, Rafael Barán, Sergio Ramos, Pepe. Mucha gente poderosa por arriba. Atención y Gareth Bale. Atención al balón. Busca el segundo palo. Deja salir la pelota. Víctor Valdés saque de puerta. Tráete un amigo a Canal Plus. Los dos os lleváis de regalo a Canal Plus. Liga tres meses. Además, podrás llevarte una Samsung Smart TV. Infórmate en amigos.plus.es o en el 902-2555-51. Es que cuando Di María saque ese falta a Carlos, tienes cinco agentes muy importantes y tres que empiezan atrás. Hay que permitir que lo compiten, ¿no? Para que salga. Al menos llegue a competir ese centro. Va a sacar Carvejal. Una de las novedades hoy en el once inicial del Real Madrid. Dejando en el banquillo Arbeloa. Pelota para Luka Modric. Juega con Cristiano. Cristiano entregó el balón para Sergio Ramos. Sergio por dentro para Gareth Bale. Bale que busca la entrada en el costado de Quedira. Quedira que llega a una posición para el centro. Cristiano está en el primer palo. La pelota tocó en el primer defensor. Cristiano se eleva. Despeja a Sergio Busquets. Le cae a Sergio Ramos. Ramos que abre el balón nuevamente sobre Bale. Presionado ahí por Andrés Iniesta. A punto de perder. Mantiene la posesión. Tocó Andrés Iniesta. La pide Bale en velocidad. La recibe Cristiano en el pico del área. Cristiano devuelve sobre la banda. Atención a la pared ahí con Gareth Bale. Juega atrás para Carvajal. La puede perder pero consigue salvarla. Sobre Varane. Varane inicia el juego para el Madrid. Entregó la pelota a Pepe. Pepe abre el balón para Marcelo. Viene en corto Di María. Se desmarca por delante de John Modric. Ahí juega con Marcelo. Marcelo va a buscar al croata. Busca el centro. Punto de penalti. Se eleva Gerard Piqué. Balón al área. Todavía peligro. El Madrid ataca con Gareth Bale. No encuentra compañero. La tocó Sergio Busquets pero la recupera Ramos. Ramos juega sobre Varane. La pide ya en el costado derecho Carvajal. Quiere cerrar Neymar. Aparece Sergio Ramos que empieza a participar en las circulaciones de balón del Real Madrid. Minuto 28 de la primera mitad. Sí, son cinco minutos muy buenos por la parte del Real Madrid. Dos posiciones muy, muy largas. Que no han llegado a ningún lado. No, pero han mantenido posesión. Ahora viene tocando la corneta el Barcelona. Daniel B. Busca la carrera de Neymar. Muy largo el envío. Pero va a llegar. Aunque no para buscarle a Cosquillas de manera directa a Diego López. El balón para el brasileño. Neymar que encara. En el costado cierra Varane por detrás del Carvajal. Se le va a fácil. Recorta de nuevo. Vuelve Varane a su posición defensiva. Neymar busca el hueco. Entrega la frontal. Se equivoca. Cortado el balón Modric. Modric tampoco encuentra compañía en Di María. Se la lleva Gerard Piqué. Que no se complique. Juega con Valdés. Pero qué bien hizo Varane. Quedaste de pie. No compraba la maga. No fue de culo. Se quedó de pie. Y así Neymar tuvo que buscar otra alternativa. La pelota es para Xavi. Abre Xavi el balón hacia Dani Alves. Con el balón Leo Messi. Leo Messi que toca la pelota sobre Xavi. Tiene delante a Sergio Ramos. Insiste en la banda. Ahora encuentra a Messi que toca sobre Fábregas. Xavi la deja para Alves. La devuelve para Xavi. Xavi que intenta abrirse hacia la banda izquierda. Jugando con Andrés Iniesta. Asociándose el Barça. Tocando la pelota por dentro para Fábregas. Sergio Ramos no compra el asunto. Y no va por Fábregas. Aguanta en su posición. Deja el Barça. La pelota en el lado izquierdo para Neymar. La tiene Adriano. La juega por dentro para Andrés Iniesta. La está pidiendo Leo Messi. En el otro lado. Recorta Andrés Iniesta para el lado izquierdo. Mete el balón sobre Fábregas. Fábregas que intenta un pase. Saque de portería para el Real Madrid. Pero eso no quito a Diego López. Pero inventan. Inventan. El Barça lo suyo, Michael. Jugando, combinando, moviendo la pelota. Pero el Madrid aguanta sin descomponerse excesivamente. Y no es fácil para Barça encontrar los huecos. Balón arriba. Media hora de partido. La pelota hacia la zona de Cristiano Ronaldo. Ha cortado el balón a Javier Mascherano. Pocó para Dani Alves. Golpeó la pelota en Marcelo. Y el saque de banda para el Barça. Bueno, es que el Barça han tenido mucho balón. Pero realmente ha creado el gol. Y la ocasión de Leo Messi cuando Iniesta encuentra las espaldas de Marcelo. Evidentemente la intención del Real Madrid es que no le lleguen goles. Se puede decir que en lo defensivo el Madrid no está haciendo mal el trabajo. Porque el Barça solo le ha conseguido generar dos ocasiones en media hora. Pero en lo ofensivo no ha conseguido lo que probablemente intente el equipo de Martino. Que es tener alguna ante la portería de Valdés. En esta primera media hora no ha sido capaz de generar ninguna. Pelota para Neymar. Neymar que juega con fábricas. Devuelve para Neymar. Neymar entregando atrás el balón para Sergio Busquets. El Barça dominó la bola como era previsible. Y como está ocurriendo en el encuentro. Toca atrás. Tiene que venir Valdés porque presiona a Cristiano Ronaldo. Pelota para Llorar Piqué. Piqué ante Bale. Venga el balón hacia Javier Mascherano. El Madrid sigue presionando muy alto. La saca Mascherano de la zona complicada. La regala porque la tiene Pepe. Pepe busca la espalda de Adriano. Viene Bale. Consigue tocar. Bale tiene apoyos por dentro de Quedira. Y en un costado de Carvajal. Con la pelota Gareth Bale. Al final juega para Varane. Varane sobre Pepe. Pepe nuevamente hacia Varane. La pide Sergio Ramos. No ve clara la línea de pase. Rafael Varane toca sobre Diego López. Bueno, en el final se hace bien Carlos cuando defiende. Tampoco está iniciando juego del todo bien el Real Madrid. Porque los centrocampistas, Modric y Quedira y Sergio están sufriendo. Y que tampoco están creando juego. Defiende bien la zaga, pero tampoco inicia juego bueno para el centrocampo. Porque cuanto mejor balón sirve la zaga del centrocampo, el centrocampo goce de más tiempo y mejores condiciones para introducir en el juego los tres galgos. Muy evidente lo que le decía, más rápido, más rápido, ¿no? Eso estaba diciendo Carlos Ancelotti a Pepe en esa circulación de balón. Sobre todo de primera se quería que buscara antes esa banda izquierda con Marcelo o con Ángel Di María. Ahora se enfada por ese envío en largo. Vaya mirada de Carlos Ancelotti para Pepe. Pero eso es lo que le pedía. Más rapidez en la circulación de balón cuando el Madrid sale desde atrás. Bueno, pues uniendo las dos cosas, lo que pide Carlos Ancelotti es más rapidez, pero con circulación es más corta, ¿no? Sí, sí, porque otra vez Pepe manda un sandía. Manda hoy a cuatro sandías. Atención a la espalda. Ahí va con ventaja Pepe delante de Leo Messi. Toca la pelota. Digo, la espalda de Marcelo. Juega Diego López. Entregó el balón para Pepe. Pepe saca la pelota para Sergio Ramos. Sergio por delante de Fábregas para Marcelo. Quiere salir con rapidez el Real Madrid. Marcelo. Le pisó. Le pisó. Ahí. Fábregas. El colegiado yo creo que ha pitado de oído, aunque me parece que acierta. Va a sacar Marcelo a la falta. Ahí está, le pisa. Ahora la impresión de que no la había visto en directo porque la pelota seguía, seguía, seguía y no terminaba por pitar. Terminó pitando, acertó un día Navajenco. El balón es de Varane. 34 minutos de la primera mitad que se han pasado en un suspiro. 1-0. En el marcador del Camp Nou. Sergio Ramos con Varane. Varane para Pepe. Pepe tiene delante a Sergio Ramos y la pierde. Se la quitó Xavi. Pepe. Y Raquel, a unos cantos de balones de secras terrible. Marcelo pelea con Leo Messi. Atención a Fábrega. Fábrega quiere encarar. Buja de tacón. Leo Messi no va a llegar. Sí, Sergio Ramos. Cruza Leo Messi. Ley de la ventaja la tiene el Madrid. Aguanta la pelota Luca Modric. Ha jugado para Gareth Bale. Ya se desdoblan por el costado Carvajal. Y, uy, qué entrada ahora. Llegó tarde. Adriano le cuesta la cartulina. Sí, lo ha visto muy bien. Undiano Mayenco también se lo ha señalado el asistente desde la distancia. Y va rápidamente en la carrera llevándose la mano al bolsillo para mostrar la tercera cartulina amarilla del partido en esta ocasión para Adriano. El lateral del FC Barcelona. Dos tiene el Barça, uno al Madrid. Sergio Busquetsi. Esta que acaba de ganarse Adriano con esa entrada. Sí, lo que no ha puesto. No toca la pelota en ningún momento. Hace el típico gesto Cristiano de poner el pie delante de la pelota para protegerla. Y ahí, evidentemente, Adriano no toca balón y se lleva por delante a Cristiano. 35. Y el Madrid vuelve a tener una falta lateral. Muy parecida como antes. Un poquito más alejada, pero muy del corte de las dos que ha dispuesto Di María. Hasta ahora una falta que provocó Sergio Ramos en ese lanzamiento y otra que no salió bien. Ahí va ahora por abajo. Intenta el rechace. Tocada la pelota en Bale. Sí, en la mano de Gareth Bale, dice Undiano Mayenco. Con el gesto, en ese rebote, en ese rechace, con el brazo extendido. Eso es al menos lo que ha señalado el colegiado. Mano y por tanto balón para el... En la cabeza, ¿no? La verdad que no parece que le dé la... En la cabeza, todo... Estaba a punto de decir antes en el plano anterior que Bale llevaba cara de sol. Sorpresa, pero como casi siempre tiene cara de sorpresa, nunca... Pero esta vez te la tenía con razón, ¿no? Todavía estoy recordando aquella anécdota que era contigo en el primer día, ¿no? Cuando decías que en Inglaterra un gol era cuando entraba entre los tres palos, ¿no? Sí. Debe estar pensando bien lo mismo. En Inglaterra, mano cuando la da con la mano, ¿no? El balón es para el Barcelona. Juega la pelota Andrés Iniesta. Entregó el balón para Xavi. Salva la entrada de Modric. Toca Iniesta, mete por dentro. Salva la línea jugando para Leo Messi. Ahí está Fábregas. Que abre el balón al costado para Neymar, que es el más adelantado. Lo tiene que hacer solo. Va a buscar la zona de remate. El balón queda suelto en el área. Tras el rechace, la saca Barán. La sacó muy larga. No va a llegar Di María, que quiere presionar sobre Gerard Piqué. Entrega el balón para Víctor Valdés. Esta vez la presión de Di María no causa efecto porque no llegó con gente en Madrid. Bueno, es que se ha vencido, se dejó vencer. Ahora viene una pelota buena para Neymar. Fuera de juego. Levantó la bandera convencido en línea por posición incorrecta de Neymar. Y ahí está, efectivamente, acierta en línea Neymar en posición incorrecta. La pelota para el Madrid. Otro balón desde atrás que pierde el Real Madrid. Es que defienden bien los detrás, pero regalan una cantidad de balones. Es que, bueno, terrible. Solo ha habido un... Atención a ese pase. Ha derribado Carvajal a Neymar. El colegiado no lo ha visto y en línea tampoco. Pero Neymar se fue al suelo porque le cogió en carrera a Carvajal. Balón para Cristiano. Cristiano se va a presentar solo. Ha tocado la pelota. Bacherano fuera de juego en cualquier caso. Fuera de juego de Cristiano. Ahora la jugada estaba anulada por posición incorrecta de Cristiano Ronaldo. Se queja al público. Sí, se queja a Neymar. De cargo de la entrada a Neymar. Leo Messi y Neymar están más cerca del asistente. Leo Messi le dice al asistente que le han agarrado a Neymar. También se lo está diciendo ahora Seth Fábregas. Protestan los jugadores del FC Barcelona. Ese era el fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Y la pelota la tiene en juego el Barcelona. Mascherano tocando para Xavi. Xavi sobre Mascherano. Empieza el partido a entrar en esos minutos en los que hay que tomar decisiones. Minuto 37 de la primera mitad. Y ahora la cosa es, seguimos apretando. Guardamos el resultado. El 1-0 es bueno. No, si yo fuese el FC Barcelona no defendería. Defendería con balón. Como lo que suele hacer. De alguna forma lo que está haciendo ahora, ¿no? Es defender con balón. Presiona al Madrid. El balón a la tuvo que jugar Mascherano. Atrás para Víctor Valdés. Que saca largo arriba. Buscando la cabeza de Fábregas. Choca con Pepe. La gana Pepe. La tiene Marcelo. La recupera Messi para el FC Barcelona. Messi que mira hacia el costado donde está Dani Alves. Se mueve en el otro lado Adriano. Messi aguanta. Toca la pelota para Andrés Iniesta. Le sale el paso Sammy Quedira. La esconde conduciéndola Andrés Iniesta para jugarla definitivamente sobre Adriano. Neymar en posiciones de interior. Neymar aguanta la pelota para jugarla sobre Leo Messi. Ahí va Messi para tocar sobre Mascherano. Corre Bale de un lado para otro. La pelota para Alves. Alves de tacón. Xavi. Xavi Fábregas. Fábregas. Leo Messi. Se mueve por delante Neymar. Va a jugar la pelota en corto con Andrés Iniesta. Andrés Iniesta abre el balón para Adriano. Le sale el paso Carvajal. Busca el uno contra uno. Tiene atrás Andrés Iniesta. Zona de remate de Andrés. Le puede pegar Andrés. Mete la pierna a Modric. Queda suelta la pelota. La voy a recuperar el Barça. Juega Adriano. Es Dani Alves. Dani Alves mete. Entre Xavi y Messi. Tuya mía. Mía tuya. Uno por otro. En esta ocasión la casa por Barrer. Cuando vemos ahí el agarrón anterior que habíamos comentado. De Carvajal a Neymar. Falta que no vieron ni el línea ni el colegiado. Pero tampoco es una clima, ¿no? No. Faltita por agarrón. Que impidió a Neymar pelear por la pelota. Ha jugado Diego Valves. Toca de cabeza Bale. Al salto Adriano. Con a Carvajal. Saque lateral para el Real Madrid. 35... 39, perdón. De partido. 1-0 en el marcador. Así hace el espagar ahí. Neymar la dejó pasar bien. Modric con clase. Cristiano la perdió entre la entrada de Marcelo. Reclamando falta. La pelota para Leo Messi que corre. Uno contra uno. Se va contra Pepe. Se va dentro del área. Aguanta Pepe. Sigue Messi. Aguantó por lo menos a Messi para que se fuera de la zona. Donde no había posibilidad de remate. Pita falta. Porque la pita en línea el colegiado. En línea que estaba mucho más cerca de la jugada. Es el que ha señalado esa falta. Ante las protestas de Marcelo de Pipe. Se acerca Andiano Mayenco para pedir calma, tranquilidad. Conversa también Cesc Fabregas con el asistente. Habla ahora Luka Modric con Leo Messi. Le da una palmadita en la cabeza a Pepe a Messi. Que le mira de reojo. Falta peligrosa en el lateral del área. Vemos la caída de Messi. No parece que llega a chocar con la pierna de Marcelo. ¿Cuántas caras tiene el fútbol? Lo digo porque los jugadores del Madrid se van a protestar al linier que no era falta. Y algunos jugadores del Barça como Fábrega se van a protestar de que no lo haya sacado a cartelina varilla. De un lado al otro. Fíjense todas las opiniones que caben. Atención a la falta que es sumamente peligrosa. Pegada al lateral del área. Con poco espacio para que Diego López adivine. ¿Qué va a pasar ahí? Messi que coloca la pelota. Xavi que puede buscar el centro. Messi que puede buscar incluso el golpeo directo. Dos hombres en la barrera. 41 de partido. Se va Sergio Busquets al primer palo. Atención al posible disparo directo de Leo Messi. Xavi está llamando la atención a Yundiano Mallenco. Las fábregas en concreto. Evidentemente lo que no van a hacer es tocarlo en corto. Pero si yo fuese 6-6 lo tocaría en corto en vez de ser increíble. Atención ahí a Xavi, Xavi, Messi, Messi, Xavi. Intenta salirse del fuera de juego Sergio Busquets. El disparo de Messi directo. Ha sacado la barrera. La barrera defensiva. En segunda línea fue Bale el que tocó la pelota. Por ahí estaban Gareth Bale y Rafael Varane intentando interceptar. Eso fue lo que hicieron. Saque de banda para Dani Alves. Sigue las instrucciones de Carlo Ancelotti para tapar a Messi. El Barça con la pelota en su poder. El balón para Leo Messi. Intentando irse de Luka Modri. Saque de banda. Ahora, si eliges todo lo que te gusta, ¿por qué no eliges tu propio canal de televisión? Con Iplus ahora puedes contratar Iplus desde solo 5,60 al mes. Llama y solicítalo en el 902-105-666. No te pierdas Iplus. Sacó Dani Alves. Entregó la pelota. Buscaba a Fábregas. Se le ha escapado a Luka Modri. Nuevo saque lateral. Va a sacar el brasileño. Lo hace finalmente sobre Fábregas. Tocó de nuevo para Dani Alves. Atención a ese pelotazo al que intenta llegar Gareth Bale. Va a tener que salir de su área Víctor Valdés y no complicarse echando la pelota a la grada. Disculpaba Dani Alves por el... Goleón en realidad medio infame que ha pegado. Pelota para el Real Madrid. Juega Marcelo. Marcelo tiene a Modri. Deja pasar Modri. La tiene Cristiano en su lado natural. Cristiano que ataca sobre Dani Alves. Viene la ayuda de Sergio Busquets. Se va en velocidad. Gana línea de fondo. Busca el pase. Primer palo. Víctor Valdés. Dice Sammy Quedira que ha habido penalti ahí de Adriano. Se va como una bala a protestarle Sammy Quedira. La sacó Valdés debajo de los palos. Es la primera acción individual de Cristiano que gana ahora Neymar. El que intenta irse de Carvajal. No hay respiro. 43 de partido. Luego veremos la acción anterior del Real Madrid cuando está atacando el Barça. Juega la pelota Fabregas. La tiene Neymar. Duerme ahora la cuestión. Entrega por delante de Carvajal. El balón atrás para Adriano. Adriano sobre Gerard Piqué. Piqué. Sergio Busquets. Toca con Piqué. Piqué para Andrés Iniesta. Hasta ahora sí que el Barça opta por lo que comentabas antes. Michael Dormir estos minutos tocando posesión. Hay peligro. Balón largo en exceso. Se queja del mal pase. Andrés Iniesta la pegó sobre la esquina. Y vemos la jugada repetida. Pedía mano Sammy Quedira. Y sigue haciendo lo de Undiano Mayenco. Cuando Adriano cae en el suelo después del rechace, le golpea el balón en el brazo. Es lo que pedía Sammy Quedira, que continúe hablando con el colegiado. Con Undiano Mayenco. Pues mano existe. Hay que ver la voluntariedad de Aquelio. Porque mano existe. Las imágenes son muy claras. La mano de Adriano. Bueno, el brazo de Adriano contacta claramente ahí con la pelota. El colegiado. Y lo recoge Valdés. Sí, sí. De ahí. El colegiado no pitó nada en esa acción en la que Sammy Quedira. Cuando un jugador protesta de una manera tan, 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 tan clara. Es porque… Y sobre todo si era alemán, ¿no? No, bueno. Aunque sea de cualquier lado. Algo pasa, ¿no? Y ahí evidentemente Adriano… Ahí hay un plantillazo de Bale. Ahí hay un plantillazo de Bale que le puede costar la cartulina. Y parece que le va a costar porque va a la carrera. Y también le da la mano al pecho. Levantó la pierna en exceso Gareth Bale que le mira también sorprendido. Cartulina amarilla para el jugador galés. Más cara de sorpresa que tenía antes pero la cartulina por juego peligroso parece clara. Aquí en Inglaterra. Bueno, pues la jugada se fue al limbo en el ataque del Real Madrid. Dices a mano clara de Adriano el colegiado y el línea. No han visto nada punible en esa acción el Madrid. Otra cosa es verla. No, te digo que… Ayla sí. Otra cosa es verla. A mano de Adriano que contacta con la pelota y de ahí la recoge Víctor Valdés. Ya saben, el tópico, ¿no? Y esto se va a acabar me parece. No hay ni un madridista que no diga que es penalti. No hay ni un barcelonista que no diga que es involuntaria. Estamos en el descanso. 45 de partido. 1-0 en el marcador. Se van los jugadores al descanso. El partido intenso en la primera mitad. El gol hasta ahora. El único del partido. Obra de Neymar en el minuto 19 de encuentro. Barcelona 1. Real Madrid 0. El Madrid que se marcha al descanso quejándose de esa acción en el ataque de Cristiano Ronaldo al que llegaba a rematar. Que dira que le tocó en la mano de Adriano. Pero que el colegiado ni en línea vieron nada punible en esa jugada. En el descanso estamos. En el descanso del clásico en el Camp Nou. 1-0. Gana el Barça. Gol de Neymar. El último en entrar en el campo Neymar. El autor del único gol hasta ahora del partido. Con la colaboración involuntaria de Carvajal y de Parán. Hicieron finalmente que el disparo de Neymar se introdujera en la portería del Real Madrid. El reloj va a empezar a correr. Mundiano mira a sus asistentes. Va a comenzar la segunda mitad del clásico. La pelota en juego para el Barcelona. Sergio Busquets abriendo para Adriano. El Madrid que se va arriba a buscar al Barça. 98.761 espectadores en el Camp Nou. Palón largo de Víctor Valdés. Arriba sobre la posición de Fábregas que por fría con Marcelo. Saque lateral para el Real Madrid. Y es Fábregas que aparece por la derecha. En ese inicio de la segunda mitad. Messi un poco más centrado. Va a jugar la pelota Marcelo. Buscando la acción para Cristiano Ronaldo. Cambio de orientación de Sergio Ramos para Carvajal. Se ofrece en la banda Gareth Bale. Bale que va a encarar a Adriano. Ahí aguanta Adriano. La pone larga Gareth Bale. Busca el centro. Corner. Tocó en la rodilla de Adriano. Primera galopada por la derecha de Gareth Bale. Se atrevió a ponerla con la derecha. Bueno, es que vimos que Adriano estaba enseñándole, enseñándole su pierna derecha. Va a sacar a Di María. La acción desde el córner. Ahí va el lanzamiento de Di María. Vuela segundo palo. Víctor Valdés. Atrapó la pelota. Busca la contra. En un 2 para 2. Ventaja para Marcelo. Que juega de cabeza para Sami Khedira. Se confía mucho ahí Carvajal. Ante la presión de Neymar. Khedira la salva delante de Messi. Para Marcelo la pide en la espalda de Dani Alves. Luka Modres. Mano. Es que atrás Carlos es algo realmente problemático. Es problemático. Atrás del Real Madrid no construye ninguna jugada. Aquí está en falta a Luka Modres. Ahí vemos la pelea de Mascherano con Cristiano Ronaldo en el córner. Cuando está jugando hacia atrás Baran. Diego López. Lanzamiento arriba de Diego López para Peil. Que intenta dejarla de cabeza sobre Sami Khedira. Sergio Busquets. Llega tarde. Sergio Ramos. Que tiene cartulina amarilla desde la primera mitad. Sergio Busquets se va a presionar el colegiado. Dice Undiano Mayenco que no se la va a enseñar. Y Sergio Ramos si no ha estado al borde. Ha estado tan al borde o más que lo que se pueda estar. Está fuera de sí a Sami Khedira. Se enfada porque se estaba separando Sergio Busquets de mala manera. Se enfada el alemán del Real Madrid. Undiano Mayenco lo tenía muy claro. Pedía perdón rápidamente Sergio Ramos por si acaso. Esas disculpas igual le han servido. Continúan conversando los jugadores del Real Madrid con los del FC Barcelona. Pide cabeza. Ahora tranquilidad. Serenidad. Undiano Mayenco a los jugadores. Le faltó cabeza por cierto a Sergio Ramos en esa jugada. Como le faltó en la primera parte con la cartulina. Porque primero hizo una entrada sobre Neymar que no fue considerada como cartarjeta. A lo segundo volvió a hacer casi una similar. Evidentemente se la iba a enseñar. Y nada más iniciarse esta segunda mitad acaba de hacer una entrada no violenta pero sin balón. Con la pelota muy lejos. Que le podía haber costado la expulsión. Ha tocado hacia atrás la pelota a Carvajal. Carvajal para López. Balón largo del guardameta. Lucen se ha tocado de cabeza a Sergio Ramos. Intenta llegar Di María y ventaja para Piqué que se la entrega a Víctor Valdés. Se orienta para jugarla con la pierna a la derecha. Se toma su tiempo. Balón arriba. Si tiene memoria Víctor Valdés ha sabido dominarla. Porque ya en varias ocasiones se ha enfrentado a Di María ahí y ha aguantado el quite. Atención a la pelota de Andrés Iniesta buscando la carrera de Dani Alves. Por cierto, rapidísimo Pepe. Adelantó a Dani Alves. Falta de Dani Alves. Rapidísimo de verdad. Le ganó en el mano a mano en velocidad. Vamos a ver el colegiado que pita. A ver que se juega con el otro balón. Ahí vemos como adelanta Pepe a Dani Alves. Y le toca Dani Alves. En línea entiende que de manera suficiente para provocar esa falta. Va a sacar Diego López. Pelota larga arriba. Al salto de cabeza Cristiano. No llega. Toca Mascherano. Sergio Busquets. De cara para Valdés. Valdés se golpea por delante de Gareth Bale. Toca de cabeza Carvajal. Balón que llega a la portería del Real Madrid. Diego López. Inicia el juego tocando para Varane. Ahí se le van encima rápidamente Nisman y Fábregas. Jugar a largo. De cabeza Piqué. Viene Sergio Ramos de cara. Vuelve el balón a Gerard Piqué. Insiste en esa zona. Tomás Amiquedira. Pelota que queda para Marcelo. Marcelo con el turbo. Se abre Cristiano Ronaldo. Recibe al portugués. Le cierra Dani Alves. Cristiano de tacón. Demasiado para Marcelo que no vio las intenciones de Cristiano Ronaldo. Saque de portería para el FC Barcelona. Calienta Ricardo al banquillo de Karl Ancelotti. Lo hacen Isco, Illarra y Karim Benzema. Se acerca también Zinedine Zidane para hablar con algunos de los jugadores que están realizando esos ejercicios de calentamiento. Para señalar parece que a Illarra en unos minutos le va a llamar rápidamente. Vamos a ver por qué está Zinedine Zidane en la banda donde están los suplentes conversando ahora mismo con Illarra Mendy. Hombre, no se dé mal en día en contra. Hacer un cambio. Poner a alguien que es capaz de dar el balón. A alguien vestido igual de blanco. La propuesta evidente ha tenido una consecuencia que yo creo que al técnico del Madrid no se le podía escapar. Y es que el Madrid no está sacando el balón por el centro en ningún caso cuando lo hace. Cuando consigue conducir es a través de asociaciones por las bandas. El centro no consigue crear juego el Real Madrid. Pelota que maneja Mascherano. Mala idea porque cortó ahí Sami Quedira. Sami Quedira busca a Cristiano. Cristiano que ataca con Sami Quedira. Llega Sami Quedira. Oportunidad clarísima. Se va buscando el centro. Segundo palo. Gález Bey va a atacar la pelota de cabeza. La toca Bey. Gerard Piqué evita el remate final sobre la portería de Víctor Valdés. Todo se inició. Vaya pase. Acaba de meter Andrés Iniesta. Al filo de la navaja. Jugando la pelota para Adriano. Ábregas. Contragolpe del Barcelona. La pelota le llega a Xavi. Se abre la banda Neymar pero ya está cerrado la oportunidad de contragolpe. El balón en corto para el Barcelona. Ahí está con la pelota jugando la Alves. Ha tocado Alves para Fábregas. Fábregas para Iniesta. Iniesta tiene Adriano. La juega con Neymar. Neymar arranca encarando a Carvajal. Se le va por dentro. La puede pegar. La toca para Messi. De espaldas Messi. Aparece Xavi. Se mete dentro de la jugada nuevamente Leo Messi. Abre Messi para Dani Alves. La quiere colgar. Toca Marcelo. Balón a la frontal. La volea de Iniesta. Rechaza la defensa. De cabeza Sergio Busquets. Al salto poderoso. Piqué ganando la Di María. La toca Andrés Iniesta. La baja al Barcelona. La tiene Dani Alves. Andrés Iniesta que acaba de dar un recital de acciones individuales. En apenas un par de minutos maneja el juego para el Barcelona. Y se lleva la ovación del Camp Nou. Tiene Xavi el balón. Recibe Xavi de nuevo de Adriano. Juega con Fábregas. Fábregas delante de Quedira. Toca la banda. Neymar en cara sobre Carvajal. Se va a línea de fondo. Se va para el centro. La pone en el primer palo. No llegaba nadie al remate. El que la tiene es Varane. Varane para Sami. Quedira. Pelotazo largo. Se ha hecho daño Neymar. Se ha hecho daño Neymar. Está fuera del terreno de juego. Fuera del terreno de juego siendo atendido. O va a ser atendido porque salen como una bala los doctores del Barcelona. Neymar continúa arrastrándose. Parece que se ha hecho daño de verdad. Juega la pelota el Barça. Xavi. Leo Messi. Intento de pareza ahí con Fábregas para la entrada de Xavi. Se la lleva el Madrid. Juega con 10 el Barcelona. Cristiano para Luka Modric. Modric tiene a Marcelo. Marcelo cerrado por Dani Alves. Marcelo intenta jugar nuevamente sobre el Croata. Parece que se va a recuperar a Neymar. Sí, parece que ha sufrido un golpe en la caída. Se estaba llevando la mano al gemelo de su pierna izquierda. Ahora parece que vuelve al terreno de juego. Cojeando momentáneamente Neymar con algunos dolores. Por si acaso calientan ya Alexis y Sergi y Roberto por parte del FC Barcelona. Ha vuelto Neymar al terreno de juego. Carvajal con la pelota por la banda. Para Cristiano. Cristiano tiene a Bale como delantero. Dentro va a jugar hacia la segunda línea. Aparece Di María. Le presiona. Primero Iniesta. Después Macerano. La saca al Barça. Macerano buscando arriba a Leo Messi. De cabeza Barán evita la carrera de Leo Messi. Decir esto, lo voy a decir, es un peligro público porque es Leo Messi. Pero fuera de lo que vaya a terminar haciendo Leo Messi, desde luego no parece, Michael, que esté en plenitud de esas facultades de chispa. Yo le he visto Leo más chispeante que el día de hoy, podemos decirlo, ¿no? El Barça con la pelota, buscando larga la carrera de Neymar. Barán no llega, Barán no llega, Neymar le pega a Diego López. Mide mal Barán, que duda en ir con el pie, con la cabeza, al despeje y cuando se duda, Michael, mal asunto. Sí, y ese pelón vuela mucho, Carlos. Vuela mucho. Va a entrar Illarra en breve. Ahí está Sergio Ramos. Vamos a ver el cambio que hace Carlo Ancelotti. La pelota es para... Que dirá, que dirá con Cristiano. Cristiano buscando la jugada individual. Busca zona de disparo. Intenta meter la pelota para Luka Modre. Rechazó la defensa. La tiene Carvajal. Se la devuelve Barán. Delante de Neymar nuevamente para el francés. Ahí está presionando Leo Messi. Barán se apoya en el guardameta Diego López. Diego López golpea la pelota. Largo sobre la zona central. De cabeza Piqué queda suelta. La va a recoger para el Barcelona. Adriano. Adriano con Xavi. Xavi-Adriano. Adriano que sale por el centro. Presionado por Di María. Sergio Busquets llega a Fábrega. Se encuentra un buen balón. Ha ganado la pelota Pepe para el Madrid. Falta clara para mí de Mascherano. Que le mete la rodilla en la espalda a Cristiano Ronaldo. Lo ha visto Adriano Mayenco que ha señalado claramente y rápidamente esa falta. Ahora se va a producir ese primer cambio del partido. El lógico, el natural. Sergio Ramos que le entrega el brazalete de capitán a Pepe. También porque no estaba en su posición. Y porque tiene una cartulina. Y ya está avisando por si acaso. A bocheo del cambio. A Sergio Ramos. Va a entrar Villarra. A mí no ha hecho nada mal Sergio Ramos. A mí mi verdadera distribución mala ha sido de la zaga. Mientras veíamos en directo la salida de Sergio Ramos veíamos la repetición del pisotón ahí de Pepe que llega tarde, que pisa Fábregas en el área. El colegiado tampoco apreció la jugada. No, no. Es que yo no creo que Sergio Ramos ha hecho nada mal con su distribución. Lo que pasa es que son los salueros que han estado regalando el balón. Entonces ahora es de esperar que Yara vendrá a buscarlo de los dos centrales para que lo cree él ahora, por ejemplo. Bueno, evidentemente yo creo que Sergio ha terminado saliendo antes que nadie por la cartulina, ¿no? Sí, sí, sí. Será por eso. Porque probablemente, aunque fuera para volver a una posición, digamos, entre comillas, más clásica en el Real Madrid, da la impresión de que podrían haber salido antes, sobre todo Varane, porque Pepe yo creo que está muy bien en las anticipaciones antes que Sergio Ramos. En la distribución, no obstante, Pepe ha pecado más que ninguno. Y no deja de ser una pura especulación. Cuando se acercaba a la banquillo Sergio Ramos, le acercaba al oído, le decía algo a Carlo Ancelotti como diciendo, bueno, pues igual buen trabajo, pero efectivamente la tarjeta amarilla ha pesado mucho. Ahí está Varane que salva la entrada de Leon Messi que le presionaba jugado atrás para Diego López, devuelve el balón para Varane, Varane juega la pelota para Yarramendi, la quiere sacar jugada al Real Madrid, lo hace bien Yarramendi para Carvajal, pero se mete en el lío nuevamente tocando hacia atrás. Hay falta clara de Neymar que golpea en Carvajal, en la pierna por detrás, en el pie. Raúl Carvajal levantó ese chuletón. No, es que Neymar dice que, mira, no le he dado al futbolista, le he dado yo, de hecho es el chuleto en el suelo. Martino también creía que no le había dado. Juega Diego López, la pone en movimiento hacia el círculo central, salta Bale. La pelota para Xavi que la duerme con clase delante de Yarramendi, Sergio Busquets a la media vuelta, ruleta. Iniesta no puede salir de ese lío, se la lleva Modric. Oportunidad para el Madrid, Cristiano Ronaldo le pega a Víctor Valdés. Y Víctor recaña a Iniesta. ¿Quién paraba? Paró una jugada clara de contragolpe, como le gusta al Madrid, con esa pérdida de balón. Modric con rapidez, ve a Cristiano, dos toques, un disparo potente. Se va a su palo, Víctor Valdés la saca. Corner para el Madrid, 12 de partido. Tendrá que esperar porque ha saltado una segunda pelota al campo. La va a poner el Madrid a jugar Modric. La pega con Rosca, Bale se eleva, despeja Piqué, Di María a las manos de Víctor Valdés. Despejó Piqué, le pegó Di María. Ha aparecido, ha aparecido dos veces ya. No había aparecido en la primera mitad, menos que coger ese centro que había un rebote con la mano de Adriano. Pero Valdés está espléndido. Siempre lo ha sido, simplemente ese temprano la vemos más. Andrés Iniesta, intenta irse de Sami Kedira, falta y cartulina. Le disculpa Sami Kedira con Andrés Iniesta, le cuesta la cartulina, entrada al alemán. Sí, el agarrón claro de Sami Kedira sobre Andrés Iniesta que ya se marchaba, se disculpaba al alemán. En esa falta sobre Andrés Iniesta, ni una sola protesta del jugador del Real Madrid. Pegó con violencia la pelota Cristiano Ronaldo, pero consiguió Valdés meter las manos para sacar el potente disparo del portugués. Y así no solamente salvando su equipo, pero también salvando su amigo Andrés, que había perdido un balón rodeado. Le hemos visto tantas veces irse de 3 o 4 en un palmo de treno. Pues esta vez lo intentó y no salió y fue Valdés que salvó a Andrés. Va a llegar a la pelota Adriano, Gerard Piqué. Va a entrar Karim Benzema. Adriano con el balón, plan B para el Barcelona y para el Madrid. Entrada de Yarramendi, vuelta al 9 clásico con Benzema. El balón para Andrés Iniesta, intenta un pase, buscando la entrada en el costado de Dani Alves. Se la llevó el Madrid, juega Modric. El partido se abre, vida y vuelta. Quizá eso le beneficie a un Real Madrid más acostumbrado a correr, pero la entrada de Yarramendi parece haberle dado algo de solidez al juego del Real Madrid. La pelota es para Marcelo. Marcelo tiene en el costado a Cristiano. Bale como delante de los centros, Marcelo en el callejón. Ahí está para tocar la pelota sobre Modric. Modric de tacón atrás para Yarramendi, la pide Carvajal. Juega nuevamente con el croata, la deja correr. Sube por la banda Carvajal, balón interior para Adriano, que va a llegar Adriano. Pues Adriano se tomó ahí unas confianzas que terminaron dándole fruto, pero que a punto estuvieron de costarle un problema al Barcelona. Se pone a hacer una pantalla para proteger a Carvajal y luego desde el suelo, no había falta de Carvajal ni mucho menos, consigue enviar la pelota contra el cuerpo de Carvajal. Y ahí están los 60 minutos para los que estaba Gareth Bale. Segundo cambio en el Real Madrid. Se marcha al jugador galés. Entra en su lugar Karim Benzema. Un Real Madrid ahora más reconocible, más, bueno, menos sorprendente sobre el terreno de juego. Los 60 minutos clavados, que decía... Últimamente los doctores mandan mucho. El otro día pasó una cosa con el Milan contra el Barcelona. Dijeron que Cacá estaba para jugar 70 minutos y los clavó, 70. Los doctores han dicho que 60 minutos de Gareth Bale. Bueno, exactos, 60 minutos de Gareth Bale en el terreno de juego. El que la tiene es Varane. La juega para Marcelo. Marcelo delante de Dani Alves. Dani Alves para Sergio Busquets. Intenta la presión al Real Madrid. Sergio Busquets la salva. Jugó para Xavi. Xavi para Leo Messi. Se mueve Neymar. Leo Messi la echó algo larga. Consigue salvarla. No hay fuera de juego. Va a bregar Neymar, Neymar, Neymar. Varane perfecto para echar la córner. Muy bien, Varane. Muy bien. El partido está muchísimo más abierto en esta segunda mitad. Vemos que no hay fuera de juego de Neymar. Varane hace lo que debe, que es intentar dar un paso para dejar en fuera de juego a Neymar. Pero luego le da tiempo a llegar para evitar el lanzamiento a portería del brasileño. Va a sacar de esquina el Barça. Atención al lanzamiento. Xavi le va a pegar a la pelota. Golpea al balón Xavi. Primer palo. Intenta rematar el Barça. La deja para el contragolpe. Bueno, falta clara cometida contra Martelo. Contragolpe del Real Madrid. El balón que busca Di María. Mal pase Di María. Va a llegar para hacer el esfuerzo y evitar el saque de banda. Pero ya se ha parado el contragolpe. La vuelve a pedir en el otro costado Benzema. A pelota que marcha para Illa Ramendi. Illa Ramendi tira a Benzema. Puede jugar con Modric. Decide jugar con el francés. Ahí encara sobre Alves. El centro de segundo palo que diera la espera. Despeja Adriano. Intenta llegar. No lo va a conseguir ahí. Fábregas se la lleva Marcelo. Marcelo se la deja un poquito detrás. Le dio tiempo a Fábregas a llegar. No hay falta. Leo Messi sí la recibe de Pepe. Recibió la falta de Pepe. Quería todas las luces para el contragolpe. Lo consiguió Pepe. Saque para falta favorable al Real Madrid. Cometida contra Leo Messi. Pide calma. Pide pausa. Andrés Iniesta sobre el terreno del juego. El público que ovacionaba y coreaba en nombre de Carles Puyol. El capitán del FC Barcelona que está realizando ejercicios de calentamiento sobre la banda. Qué difícil es saber lo que es verdad y lo que es mentira. La falta clara de Pepe. Veíamos también en la entrada de Fábregas cómo se lanzó al suelo Marcelo. El colegiado estaba muy cerca en esta ocasión y apreció que ahí no había pasado nada. Lo digo por lo que a veces complican los jugadores. Ya es difícil decidir qué pasa ahí. Pero si encima los jugadores complican, mal asunto para los árbitros. Balón para el FC Barcelona. Balón interior. Buscaba Leo Messi la entrada de Neymar. Ha cortado. Ahí a punto de recuperar Fábregas ante la salida. Se la deja ahí Leo Messi ante Marcelo. Marcelo agarra falta. Y estos son tres por camino. No sé si se la va a llevar a Marcelo supongo, ¿no? Parecía que se le iba a enseñar a Illa Ramendi. No, es a Marcelo el que hizo la falta. Y el que se lleva la cartulina amarilla. Es Marcelo la sexta del partido. Bueno, finalmente es el que porta el brazalete de capitán. Se lo hacía en primera instancia entrega a Pepe. Pepe evidentemente se lo pasaba a Marcelo que estaba sobre el terreno de juego. Cartulina amarilla para el lateral del Real Madrid. Como decimos, sexta del partido. El resto de agarrón, por cierto, es Illa Ramendi. Pero la falta se la ha pitado a Marcelo. Y la cartulina amarilla es para el lateral. Ahora capitán del Real Madrid. Va a sacar la falta el Barcelona. Messi, Xavi, Xavi, Messi. Desde ahí ya saben, o posibilidades de centro de Xavi, o posibilidades de disparo incluso de Leo Messi. Dos hombres en la barrera. Se reclaman que Undiano Ballenco lo ha puesto demasiado lejos. Undiano dice que no. Messi y Xavi. Leo Messi que va a golpear la pelota. Es Xavi. La pone en segundo palo. Se eleva Pepe evitando el remate de Piqué. La tiene Iniesta. Jugó Iniesta delante de Carvajal para Adriano. Devuelve la pelota a Neymar. Adriano tiene difícil salida. Intenta un cambio de orientación. La regala. De cabeza Marcelo que se precipita. Tenía tiempo para bajarla. Va a pitar falta ahí. Sin embargo, de Dani Alves. El Madrid lo intenta con velocidad. La pone en juego Benzema para Cristiano. Cristiano que encara. Entrega atrás para Luka Modric. Modric tiene por delante a Xavi. Entrega para Illa Ramendi. Illa Ramendi tiene por arriba a Sami Kedira. La banda Carvajal que recibe. Carvajal jugando con a Di María. Quiere presionar a Iniesta. El Madrid ahora tiene más pelota que en la primera mitad. Modric. Benzema la deja pasar. Di María en el mano a mano. La echó larga Di María. El gesto de Benzema amagando Michael es espectacular. La calidad del francés es innegable. Di María se sorprendió un poco y cuando tocó la pelota se le fue larga. Oportunidad para el Madrid. Minuto 20. Partido mucho más igualado en esta segunda mitad. Hoy Madrid está ya desquintrado. Y ya Ramendi parece que tiene pegamento en el centro del campo. Y está repartiendo el juego con mucho más certeza. Reclamaba falta Benzema que el colegiado no concede. Ahora es el Barça el que está presionado. Va a robar la pelota Carvajal. Arbajal Di María peleando. Di María ahí se lleva el balón. El Real Madrid saque de banda. El Madrid busca la remontada. Al menos el empate. La acción en la que Benzema metió ese gesto, ese amague. Se quedó con la oportunidad. Di María no pudo concretar. Barán se equivoca. La roba a Fábregas. La tiene Neymar. Neymar para Xavi. Xavi para Iniesta. Vuelve el balón al lado derecho donde está ya. Leo Messi. Círculo central. Ahí está Andrés Iniesta. Tranquiliza para jugar sobre Leo Messi. Toca para Xavi. Xavi se la esconde a Modric. La juega para Andrés Iniesta. Iniesta delante de Sami Kedira. La puede perder ahí. Reclama falta. El colegiador no concede nada. Di María. Ahí va la carrera de Di María. Cada vez que pierde la pelota en el mediocampo el Real. El Barcelona se produce. Ahora sí que no se ha producido en la primera mitad, Michael. Un intento de alopada del Real Madrid. Sí, sí, efectivamente. Es que Madrid está mucho mejor en ese segundo mitad, Carlos. Me parece otro equipo totalmente. Mucho más de tú a tú el planteamiento en esta segunda parte. Balón que cruza el campo. Se lleva de cabeza con el pecho Carvajal para Kedira. Mete la cabeza a Kedira delante de Chávez. Reza atrás. La toca para Carvajal. Carvajal para Sami Kedira. Sami Kedira tira a Di María. Di María insiste con a... Kedira busca el centro. Golpea el balón en Piqué. Y es saque de banda pegado al banderín de córner. El Madrid es ahora el que tiene el dominio del partido. La pelota. Di María para Varane. Varane, Varane Pepe. Cambio en el que intenta revolucionar un poquito. Cata Martino ha tocado de cabeza Gerard Piqué. Tiene que la pelota llegara a Cristiano. Se impone Yarramendi. Salen del fuera de juego los jugadores del Real Madrid. Ahí ataca nuevamente la pelota de Yarramendi. Se la vuelve a quedar. El balón suelto para Neymar. Neymar para Iniesta. Busqué Leo Messi. Se va de Pepe. Atención a la contra. Tiene Neymar. Leo Messi mira hacia su lado izquierdo donde... Fábregas está muy cansado. Muy cansado pero consigue llegar aunque no puede con Carvajal. Mucho más cansado. Ahora se vio en la carrera claramente a Fábregas que a Carvajal. Así que creo que iba a ser su última jugada. Exacto. Porque está por ahí Alexis preparado. Después de esta acción yo creo que lo tendrá bastante claro el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Buscando el desmarque Cristiano en la diagonal Benzema. Martelo abriendo la pelota para Modric que actúa ahora como extremo izquierdo pegado a la línea de banda. Ahí busca el fondo. Toca la pelota Dani Alves. Protege Modric. El colegiado dice que saque de banda para el Madrid. Habrá que esperar el cambio. Le pide Martino al cuarto árbitro que se apure. El Madrid ha sacado y ha puesto la pelota en movimiento antes del relevo. Ecuador de la segunda mitad. Cambio de orientación de Pepe. Pepe para Carvajal. Cristiano y hoy Benzema casi como doble delantero centro. Con la pelota Di María. Di María corriendo perseguido por Fábrega. Se entrega el balón para Marcelo. Marcelo tiene ahí a Modric. Busca el centro. Segundo palo llega Benzema. De cabeza afuera pero hace falta. Falta favorable al Barcelona en el salto de Karim Benzema. Sí, son momentos de incertidumbre para el Fútbol Club Barcelona. Quizás se está pasando peor que ningún otro momento del encuentro. Cambio de las filas del Barcelona. El primero y el esperado. Sefabrega se va a marchar del terreno de juego. Va a dejar su lugar en el campo. Alexis Sánchez, el chileno. Recibe las últimas órdenes de Tata Martín. También las palabras de Carles Navarra del delegado. Ovación para Sefabregas. Responde el 4 del Fútbol Club Barcelona. Va a entrar Alexis. Traete un amigo a Canal Plus. Los dos OJVs de regalo. Canal Plus liga tres meses. Además podrás llevarte una Samsung Smart TV. Infórmate en amigos.plus.es. En el 9-0-2-25-55-51. Se retiró Fábregas. Entró en el terreno de juego Alexis. Leo Messi vuelve a la posición de falso 9. En la que ha actuado a ratos, pero no todo el rato. Va a ser la segunda mitad. Balón arriba de Víctor Valdés. Pelea a Pepe. Le cae a Leo Messi. La busca Neymar. Neymar cruzó Carvajal providencial para el Madrid. Juega Diego López al círculo central. Llega Karim Benzema. Pelota que queda suelta. Intenta llevársela a Neymar. Lo consigue de momento. Carvajal se mete en medio. Toca Leo Messi. La pelota para Varane. Queda suelta otra vez. Alexis la devuelve. Mano que reclaman de Varane. El colegiado no la ve. Y el Madrid busca la contra. 25 de la segunda mitad. Partido tremendamente vivo en esta segunda parte. Marcelo. Aguanta Marcelo. Toca el balón para Pepe. Pepe mete para Benzema. Benzema tiene a Illa Ramendi. Juega con Di María de primera. Cruza Cristiano. Cae ahí ante Macerano. Y el colegiado dice que no pasa nada. Cruza Cristiano ante Macerano. Macerano. Choca con Cristiano. Cristiano reclama penalti. El colegiado cerca de la jugada. Dice que no pasó nada. Tendremos tiempo de verlo repetido. El balón para Marcelo. Marcelo para el Real Madrid. Con la pelota Sammy Quedira. Quedira tiene delante a Benzema. Tierra. Sergio Busquets juega al centro sobre Illa Ramendi. Estará preguntando una parte de Madrid porque no ha jugado Illa Ramendi más rato. No, no, absolutamente. Porque el equipo es otro. Di María. Di María tiene detrás a Cristiano. Di María que recorta perfecto. Di María que busca atrás. Entrega el balón para Cristiano. Tiene por dentro Illa Ramendi. Va a buscar el centro de Sierra Iniesta. La toca para Luka Modres. Luka Modres puede abrir sobre Marcelo. La mete dentro para Benzema. Benzema puede disparar. Le pega a Benzema. Al larguero la revienta. Llega de cabeza Quedira. Atrapó la pelota a Valdez. Qué disparo. El partido es otro en esta segunda mitad. Todo lo que no hizo Madrid en la primera mitad lo ha hecho ya en esa segunda mitad. En la primera no jugó nada realmente. En esa segunda mitad está jugando todo. Inclusive mereciendo marcar el gol. Empate ya muy claramente. Martino va a la entrada. Ahí está por cierto la caída. Le empuja y por la espalda. El penalti parece. Ahí está el choque de Mascherano sobre Cristiano. Parece penalti. El colegiado no. Más cerca no puede estar. La toma lo deja clarísimo. Y Undiano Mallenco no ve penalti. Evidentemente que a Moncelotti sigue todo el banquillo del Real Madrid. Y nosotros también en esa acción de Mascherano sobre Cristiano Ronaldo. Por cierto, despiértate. Despiértate. Tienes que despertarte. Le acaba de gritar Carlo Ancelotti al asistente. Ahí está con la pelota. Leo Messi frontal del área. Mete el pie para sacar la Carvajal. Toca Iniesta. Viene Xavi. Xavi abre la pelota a la banda. Ahí está atacando el Barcelona. Llega. Que tira. Queda suelta para Andrés Iniesta. La duerme con el muslo. Intenta arrancar. Tiene Neymar. Va a buscar el disparo. El rechace. Es un flipper. El balón toca. Neymar se la lleva. La pone el segundo palo. Ha quitado el colegiado. No sé qué. No sé muy bien qué. Porque acá sabe de todo. Montando, rechace. Le da la pelota al Real Madrid. Siguen las protestas. Garbanchelotti. Ahora con Zinedine Zidane. Está el cuarto árbitro intentando calmar al técnico italiano del Real Madrid. Muy enfadado por esa jugada. Saltaba todo el banquillo a protestar. Por cierto, acaban de llamar a Gese. Vaya jugadón de Benzema. Maravilloso disparo. Cómo encuentra el hueco. Bueno, cómo se lo fabrica. Y qué pelotazo le ha metido a la pelota a Karim Benzema. El balón para el Barcelona. Que pasa puros ante la cometida del Madrid en esta segunda mitad. 28 de partido. El Barça por delante, por la mínima en el marcador. Y es que con ese penalti, con ese remate contra el larguero, coincide justo con el mejor momento del Real Madrid. Pero no está pues cobrando los frutos, ¿no? Tampoco digo que estás perdonando. Pero en las ocasiones ya estás temiéndolo. No va a ser que luego lo le manten, ¿no? Lamenta. Pepe ha conseguido cortar un pase. Atención a la llegada de Iniesta. Y a Ramendi la pierde. La pide ahí delante de la jugada. Alexis. El balón es para Xavi. Xavi sobre Sergio Busque. Viene Iniesta. Consigue abrir el hueco. Iniesta le va a pegar. Mete el balón para el chileno. Intenta la pared. Ha tomado Marcelo. Le cae a Alves. Alves busca el centro. Primer palo. Despeja la pelota. Pepe. Vuelve el balón a Xavi. Xavi la devuelve. Recibe de Adán y Alves. Apertura para Alexis. Con el balón. Nuevamente el chileno. Ha tocado la pelota. Nilla Ramendi. Saque de esquina. El Barça parece que despierta en esta última jugada. Saque de esquina para el FC Barcelona. Parece que disparó el larguero despertado al FC Barcelona porque esta jugada estaba construida con muchísima clase. Y va a haber doble cambio. Un cambio por cada lado en las filas de Barcelona y de Real Madrid. Ahora en cuanto se saque el córner. Está recién de las últimas situaciones que hace por parte del Real Madrid. Gerardo Tata Martino hablando con Alex Anderson. Un cambio en los dos lados que yo creo que refleja cómo está el partido. Las intenciones ahora de Ancelotti. Las intenciones o las necesidades del Tata Martino. Porque el Madrid está dominando esta segunda mitad. Pelota para el Barcelona. Juega el balón a Dani Alves. Delante de Luka Modric. El balón llega a la esquina. Juega el balón para Xavi. Xavi tiene por la... Delante ahí Alexis. Recibe Alexis que da la vuelta. Juega sobre el costado. El Barça que ataca por la banda derecha. Se está desmarcando Xavi. Busca la pelota Xavi en la frontal. La pared no sale. El balón para Andrés Iniesta. La mata. Puede jugar sobre Neymar. Abre el balón para Gerard Piqué. Piqué de delantero. Quiere jugar con el brasileño. Neymar dentro del área. Encara sobre Carvajal. No hay hueco. Cierra bien Carvajal. Neymar insiste. Toca atrás. Aparece Iniesta. Le pega Iniesta. ¡Corner! La pelota golpea en el muslo de Pepe. Saque de esquina. Casi los mejores minutos del fútbol. Club Barcelona en esta segunda mitad. Carlos. Estamos en el minuto 30. Que quiere decir que el Madrid ha mejorado muchísimo. Y tiene que hacer el cambio en el córner. Sí, hombre. Refresco en punta. Por si acaso, por efectuar el cambio. Se va a marchar Ángel Di María. Va a entrar en su lugar. Una de las perlas de la cantera. Gesé 15 minutos va a tener en el Camp Nou. Atención a la calidad de Gesé también. Di María. Cansado sale del terreno de juego. Va a jugar desde la esquina al Barcelona. Que parece en los últimos minutos haber recobrado un poquito la iniciativa. Juega el Barça. Ahí frena. Duerme el partido. Marcelo toca delante de Leo Messi. Saque de banda nuevamente. Marcelo dice que no. Que la tocó Messi. En línea. Cerquita de la jugada. Se la da al Barcelona. Va a jugar Dani Alves. Se va a producir ahora el relevo definitivamente. Sí, se va a efectuar ahora el cambio en la fila del futbol. Al final se va a acercar Andrés Iniesta al banquillo. Yo creo que para pedir agua ha visto que han mostrado su dorsal. El 8. Para que abandone el terreno de juego. Ovación del público del Camp Nou. Para Andrés Iniesta entra Alexanderson. Bueno, hemos visto momentos de gran clase de Iniesta. Bueno, una pérdida de un balón peligroso. Pero mucho, mucho salvo a ser. Carlos, qué jugador hace. Qué elegante. Qué clase. Andrés Iniesta que se marcha del partido. Como todos los que salen no vamos a ser contentos. Y entra Son. Decía que las intenciones de los dos técnicos en el momento del partido evidentemente parecen diferentes. El Barça ancla un poquito más el medio campo con la entrada de Son. La salida de Iniesta. El Madrid meta a G6. Atención a Messi que despierta. A Messi dentro del área. Al centro. Despeja la pelota por dos veces, Varane. El balón todavía dentro del área. Viene con potencia. Uy, qué choque. Uy, qué choque. Uy, qué choque. Tremendo. Dani Alves venía con mucha potencia. Mucha carrera desde lejos. Al salto y en la disputa del balón. Parece que el peor parado ha sido Dani Alves. En ese choque con Pepe. Cabeza contra cabeza prácticamente. No creo que haya sentado con las cabezas, Carlos. Si llegan a darse con las cabezas… Está en el hospital, ¿no? Bueno, sí. Bueno, un poquito se da. Lo que pasa es que se amortiguan con los brazos ambos. Van con los brazos por delante y eso consigue aplacar un poco el golpe. Y ahí está el golpeo de Karim Benzema. Y el golpeo posterior de Kedira disputaba la pelota por abajo. Xavi, atención a el Barcelona. De cabeza toca Xavi. Xavi para Neymar. Neymar la puede poner. Atención a la carrera de Alexis. Alexis en el mano a mano con Varane. Alexis recorta. Va a encarar. Varane aguanta. ¡Gol! Golazo, 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 golazo de Alexis. Con una cuchara tremenda le pone la pelota lejos del alcance a Diego López. ¡Qué golazo, qué calidad la del chileno que reclama que le vuelvan a poner el apodo del niño maravilla! Pues se puede haber esperado, pues energía, fuerza, ímpetu de Alexis. Pero aquí hay una dosis y sutilidad. ¡Vamos! Tremendo. ¡Qué sutilidad! Tremendo el golazo. Cómo se la pone por encima Diego López, viéndolo adelantado desde la frontal de Daria con un Varane que ya había vuelto a recuperar la posición. Y qué calidad la del chileno. Ahí le ve. Y con qué mimo, ¿eh? Con qué mimo le coloca la pelota por encima un tipo de casi dos metros. Extraordinario el gol de Alexis. ¿Y en qué momento, Mike, en el minuto 33 de la segunda mitad? Bueno, yo pienso que después del disparo de Benzema en el larguero. Al cartulina, perdóname a Cristiano que sigue reclamando el penalti que cometió Mascherano. Y Cristiano, algo así como diciéndole, el partido hubiera sido otro si hubieras tomado esa decisión. Bueno, yo creo que sí también. Pero ese posible penalti, ese disparo contra el larguero, Carlos, fuese la culminación de los momentos buenos del Real Madrid. Desde entonces, como si ese disparo al larguero hubiese despertado al FC Barcelona. Comentamos, no vaya a ser que esas ocasiones, pues van a ser los últimos intentos para el Real Madrid para ganar ese partido. Pero ojo, ya tiene otro oportunismo. Ojo que viene Benzema con la pelota para Carvajal. La pone Carvajal para Benzema. De nuevo la deja perfecta. Viene Gese, Gese, Gese. Intenta meter un pase. El rechace de la defensa le cae al Canario. La tiene para Modric que busca la jugada. El Barça defiende con uñas y dientes. No digo que Madrid haya perdonado sus ocasiones. No, que va. Es que para mí ha habido un penalti en la segunda mitad o otro balón contra el largo. No es como que Madrid haya perdido su oportunidad. Pero daba la sensación de que al no sacar provecho de este gran momento del Real Madrid en la segunda mitad, al salir de ese momento vacío, le iba a costar. Quedira, juega Quedira arriba. Intenta irse Cristiano, la abre para Gese, Gese la puede poner, la pone con rozca. Primer palo, son corneas. Saque de esquina para el Real Madrid. 35 de partido, segunda mitad. Las reclamaciones de Cristiano Ronaldo parecían claras. Penal allí, penalti allí. Esto le ha costado la cartulina amarilla. Va a sacar de esquina Luka Modric. Va a golpear la pelota al croata. 2-0 en el marcador, tras el golazo de Alexis. La pega, primer palo, Modric. Despeja de cabeza a Piqué. Vuelve el balón al Madrid. Carvajal y Yarramendi, Yarramendi para Gese. Gese que encara, que busca el uno contra uno. Se queda sin hueco, la saca atrás para Modric. Modric la va a colgar. En el primer palo espera Piqué que despeja. Baja la pelota a Pepe, le pega a Pepe. ¡Fuera! Saque de puerta, juega al Barcelona. También que no cosa, hemos hablado de ese posible penalti. El larguero y la parada de Víctor Valdés. Todo esto... Estamos viendo de nuevo la fiesta que reclama Cristiano. Hubo 15 minutos vitales para Real Madrid. La parada de Valdés, el larguero, el penalti. Y salir con cero goles. De ese momento ha permitido que el FC Barcelona respire cuando peor andaba. Va a haber un cambio dentro de un rato en el FC Barcelona. Sí, va a entrar Pedro, se enfadaba que diraba. Y hablaba con un llano vallenco porque entendía que Víctor Valdés estaba perdiendo demasiado tiempo en el saque de puerta. Estaban esperando a que se preparara Pedro. Vamos a ver si efectúa el cambio. De momento no, Pedro está preparado para entrar. Va a sacar Valdés. Hacia la banda, donde está Alexis, que toca de cabeza. El balón es de Pepe. Pepe va a jugar largo. Buscando arriba a Benzema. Choca con Adriano. Adriano despeja. La busca arriba a Neymar. Hay ventaja para Carvajal. Carvajal la controla delante de Neymar. Toca el balón para Diego López. Diego López tiene en corto a Varane, pero va a jugar largo. Arriba salta Benzema con a Piqué. Balón para Son. Son, Xavi. Xavi, Son. Son nuevamente con Xavi. Toca a Modric. Aparece Illarra. La juega a Benzema. La pone en el piso. La entrega para Sami Khedira. Balón para que corra Gesé. Gesé intentando llegar delante de Adriano. Que hace la pantalla. Piqué la controla dentro del campo. Y la aguanta y la juega arriba. No llega Carvajal. Pero el que se va a hacer con la pelota es Varane. Entrega Varane para Pepe. Pepe tiene abierto a Marcelo en la banda izquierda. Mala entrega. Ha cortado el balón a Dani Alves. Corre Cristiano en defensa. Alves no tiene referencias por arriba. Tendrá que esperar. Ya llega la ayuda de Alexi. Qué caño espectacular de Dani Alves. Se va a presentar solo. La va a pegar. Sacó Diego López. Juga. ¿Dónde? Dani Alves. Caña incluido a Cristiano Ronaldo. ¿Y dónde venía? Otro mal pase de Pepe desde atrás. La vemos repetida. Cómo se lo ha hecho Dani Alves. Espectacular el caño. Dani Alves contra Diego López. El remate lo aguanta bien el cantermero. Lucense del Real Madrid. Cambio las filas del Barcelona. El público del Camp Nou se pone en pie para despedir a Neymar. El autor del primer tanto del partido. Sellando así una gran participación en el Clásico. Recibe la felicitación de su compatriota de Adriano. Responde la ovación. Abrazo con Pedro. Se marcha Neymar. Entra Pedro. Ha jugado muy bien. Muy bien, muy bien. El partido en sí va a dar que hablara. Va a haber reclamaciones sin lugar a dudas alrededor de la decisión arbitral. Los primeros 45 minutos no pasarán a la historia. En cuanto al juego, la segunda mitad ha sido impresionante, Michael. Pues sí. Vibrante de verdad. A mí me pareció la primera mitad interesante. Madrid no jugaba absolutamente nada. Ahí va. Ahí va Xavi. Con las puelas se la lleva, se la pone a Messi. Messi intenta llegar. Hay ventaja para Pepe. Saque de banda para el Madrid. No, es que Madrid no jugaba absolutamente nada. Inclusive jugó de una forma tan poco técnica. Es que tantos pases fallados. No tenía pinta alguna. Y el Barça muy bien dominaba. Ese es el mitad. Atención a Alson que ha robado una pelota peligrosa para el Madrid. Mala entrega. Ha cortado Carvajal. Pierde la ocasión el Barcelona. El Madrid intenta la contra. 39 de partido. 2-0 en el marcador. Luka Modric intentando ese desozco. Lo consigue. Tiene delante a Cristiano. Aguanta. Falta. Falta favorable al Madrid. Lo mejor de Madrid coincide mucho con la entrada de Aramendi. Clarísimamente. El partido de la segunda mitad ha sido de poder a poder. No solamente en cuanto a la presencia ofensiva en las dos áreas. Sino en cuanto al juego. El dominio de la pelota. Las asociaciones. El Madrid en la segunda parte ha dado una cara de poder disputarle seriamente el balón al Barcelona. Por calidad y por triangulación. Ahí se va con la pelota Modric. Modric entrega delante de Leo Messi. Juega para Carvajal. Se intenta desmarcar dando una salida a Aramendi. Carvajal no ve salida. Pepe cerrado por dos hombres. Toca para Marcelo. Marcelo consigue enviar el balón hacia la banda. Modric para Benzema. Benzema para Modric. Modric que recorta. La falta de Dani Alves. Balón para el Real Madrid. El Cartulina. No. Deja seguir el colegiado. El balón es para el Madrid. El Madrid ya no quiere cartarjetas. Lo que quiere son goles. Es Pantemá. Qué balón le acaba de poner a Quedira. Quedira. Dani Alves. Perdón. Víctor Valdés. Quedira tenía Cristiano. Pero tampoco era mala la intención. Pero Víctor Valdés, Michael. Está como deben estar los grandes porteros. Ni lo despeja. Lo atrapa. Ni lo despeja. Ni hay rechazo posible. Otra vez. Buen pase de Benzema. Sí, sí. Con un balón filtrado. Ahora Sammy Quedira. Y Víctor Valdés vuelve a hacer lo que debe un gran portero. Salvar a su equipo cuando está en apuros. El Cano festeja la intervención de Valdés. Una vez más. No es la primera de esta temporada que escuchamos al público del Cano. Coreando el nombre de su guardameta. Coreando el nombre de Víctor Valdés. La gente aquí de verdad se termina preguntando. No será por falta de cariño. Por lo que se va a ir Víctor Valdés de aquí, ¿no? Porque evidentemente la gente le quiere de verdad. Pero, venga, Carlos. Este estilo bueno siempre. Lo que es preocupante para el social Camp Nou es que se están dando cuenta de lo brillante que es. Porque ya esta temporada le están llegando. Le están llegando. Uno contra Cristiano. Este contra Quedira. Salvado a la Barcelona. Bueno, salvado. Evidentemente ahora estamos en el minuto 41. Y el 2-0 da una cierta tranquilidad en el marcador al Barcelona. Pero ha salvado su puerta. Y los goles del contrario en esas dos acciones. De manera tremendamente brillante. Víctor Valdés. Hubo falta sobre Adriano que se recupera. Contra la pelota en movimiento del Barcelona. Se acerca el Barça a la playa. 45-42 de partido. 3 para el 45. 2-0 en el marcador. Adriano. Adriano que encara. La roba a Gesé. Gesé sale delante de Messi. Pelea Messi-Gesé. Se la vuelve a quedar Gesé. La toca para Benzema. Benzema tiene arriba a Cristiano. Benzema sale como puede. Consigue enviar el balón para Modric. Se duerme Modric. Aparece. Ahí como una bala. Hambrienta Alexis Sánchez. Ha tocado el balón. Son juega sobre Dani Alves. Dani Alves para Mascherano. Mascherano que entrega el balón hacia la banda. Intenta llegar Pedro. No lo consigue. Saque lateral para el Real Madrid. Partido va a morir. Vamos. En el último instante con emoción. Pelota para el Real Madrid. Barán. Barán abre para Carvajal. Cierra Messi. Carvajal jugando dentro para Sami Khedira. Carvajal recibe. Presiona Xavi. Entrega el balón para Rafael Barán. Cambia Barán hacia la zona donde está Marcelo. La duerme Marcelo en el pecho. Tiene por delante a Cristiano. Intenta jugar con él. Queda suelta tras el rechace. Se la lleva con calidad Modric. Regatea hasta el portero. Hasta el árbitro, perdón. Ha tocado la pelota Alexis. Pero dice el colegiado que haciendo falta. Luka Modric tendrá que retrasar la pelota para iniciarla de manera legal. Villarra. Tampoco. Ahora termina por sacar de donde le ha gustado a Undiano Mayenco. Y ya la tiene el Real Madrid. Cristiano buscando la entrada de Khedira. La deja pasar Piqué. El balón para Víctor Valdés. Acá largo el guardameta. Al salto de cabeza. Toca de cabeza Barán. Aparece Adriano. Y Yarramendi. Balón que baja Benzema. Benzema para Gesé. Gesé para Yarramendi. Yarramendi para Gesé buscando la espalda. Viene con dos hombres el Barça. Adriano y Piqué. No hace falta Gesé. En línea deja que la jugada continúe. Y es saque de banda para el Madrid. Ha sacado rápido Khedira. Buscando a Carvajal. No la controló bien. La tocó Pedro. Al salto de cabeza Alexis con Benzema. Pelea Carvajal. Xavi se la lleva. La toca Alexis. La juega Son. La mueve el Barça. Xavi a la banda. Viene Pedro. Está atención Alexis con mucho espacio. Hacia él va la pelota. No llega el balón porque ha hecho la cobertura Marcelo. Marcelo intenta una individual. La pierde ante Son. Se la lleva Xavi. Pone en marcha Alexis. Corre contra Pepe. Pepe con ventaja. Pepe la juega atrás. El balón es para Diego López. Hace un pequeño lío. La regala. La deja pasar Alexis. Saque de banda para el Barcelona. Alexis desfondado ahí después de tres sprints en el 50 metros consecutivos. El Barça que se toma un respiro. Y va a poner la pelota en juego desde el lateral por mediación de Dani Alves. Tres de descuento. Tres le quedan al partido. Se acaba de cumplir el minuto 45. Pues sumamente, únicamente esos tres minutos tiene el Madrid para intentar una prueza. Bien marcar nada menos que dos goles en esos tres minutos. Lo intenta la contra ahora el Madrid. Corre Cristiano. Le dio de tacón Benzema. Cristiano pone el tubo. Está por dentro Gesé. Gesé en el mano a mano. Se queda Gesé. 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 Gol del Madrid. Acaba de hacer la mitad del milagro el Real Madrid. En el primer minuto de descuento. En los primeros 20 segundos acaba de dejar frío al Cano. Gesé Rodríguez. Pues sí, un contragolpe fulminante. Y buen pase de Cristiano Ronaldo. Y Gesé, pues a ver si hay tiempo. A ver si hay tiempo para el Real Madrid. Madrid nunca arroja la toalla. Ahí está Cristiano atrayendo gente. Esta vez Valdés no está ni mucho menos tan fino como en las dos ocasiones anteriores. Se le pasa la pelota por debajo del cuerpo. El disparo de Gesé. 2-1 en el marcador. Si el Madrid va a morir en la orilla, desde luego que no. Este tanto todavía va a encontrar energías donde no las tiene. Corre la pelota que se duerme. Ménico, entrao que ha salido para dársela rápido. Prácticamente quitarse la otra pelota de la mano para entregárselo a Adriano. Saca Adriano. Toca Carvajal. Se lleva la pelota Pedro. Pedro contra Illa Ramendi. Pedro que se va a marchar a la esquina. Intentará aguantar la pelota. La pisa, la esconde. Ahí va Pedro. Toca el balón a Pedro de nuevo. Se la aguanta. La aguanta Pedro. Continúa. Yo no sé por qué ha pitado el neno. Porque Pedro se había marchado del mundo entero. Aunque tampoco creo que Pedro esté del todo descontento. Porque en el fondo... Sí, no ha protestado ningún gol del Barça. Esto es parar el juego y tener unos segundos más aguantados ahí de todo Pedro. Pero había ganado la pelota Pedro. Va a sacar el Barça. Apenas un minuto para que termine el partido. 2-1 en el marcador del Camp Nou. El gol de Gesea acaba de dar a... Más emoción al partido. Va a sacar el Barça. Está Kevila de Marcelo cerca. Xavi, Messi. Messi va a aguantar la pelota en la esquina. Tiene un autopase. Se va Messi. Línea de fondo. Messi, Messi, Messi. La juega atrás. El balón para Alves. La pega Alves. Madrid, corner. Hay que ver muchísimo. Hay que ver muchísimo. Hay que ver muchísimo. Xavi, Leo Messi que va a aguantar sobre la esquina. Leo Messi toca la pelota. Marcelo quiere entrar. No termina de hacerlo. Mete la pierna Marcelo. Corner. No, saque de puerta, dice en línea. Pues tiene... No, terminó el partido. Terminó el partido. Apenas quedaban dos segundos para los tres de descuento. Protesta Pepe, pero el resultado es inamovible. 2-1 en el marcador para el FC Barcelona. Ganó el Barça en un choque trepidante. Tremendo contra un Real Madrid que se marcha. Yo creo que orgulloso de la segunda parte que ha hecho. Y enfadado con algunas de las decisiones arbitrales que no se dieron. Sí, yo entiendo esto, Carlos. Yo puedo entender porque es un juego de rama decente que ha tenido mala suerte. En esta segunda mitad, en la primera mitad había cosas en manos de Adriano. Pero Madrid jugó francamente mal en la primera mitad. Vamos a ser francos. Y francamente bien en la segunda mitad. Y entiendo porque piensa que podría haber merecido más el Real Madrid de este encuentro.